3, 2, 1, H, I, R, S, 96.5 El ritmo de la mañana Buenos días Pase marditos, como amanece Buenos días País, estamos activos ya aquí en el ritmo de la mañana Por el ritmo 96.5 hasta las 10 de la mañana Un programa súper especial dedicado para ti solamente Y voy a decir algo bien en cliché Es un programa hecho con mucho amor y cariño para ti Que no te lo pierdas ni el segundo Buenos días Pamela Si me lo abres, ay gracias El micrófono, gracias Albert Gracias Eduardo Buenos días mis amores, que rico jueves Me encantan los jueves, porque ya siento que el viernes Está a un paso Jueves con olor a panocha Una foto vieja Bueno, nada Ay, yo necesito más TBT O una GB Todas mis fotos, cuando yo era pobre Se dañaron en el ciclón Cuando tú eras pobre Se dañaron en el ciclón, no sé Dejaron algo en el piso Se subió el agua y se dañó Feliz día Hoy es jueves Bueno, vámonos con las que te perdiste Mientras dormías Aquí en el ritmo de la mañana Por esta 96.5 Vámonos con eso Aquí en el ritmo La mejor excusa para madrugar Bueno, a esta hora te cuento Bueno, liberación del encaje legal Facilita préstamos por 30 mil millones de pesos Aquí en República Dominicana También anularon el contrato De un prospecto vegano De 3 millones de dólares Los mellizos de Minnesota Han anulado el contrato de Jeffrey Marte Debido a complicaciones con la vista del pana Qué locura Hallaron muerta una mujer y dos niñas Dentro de un carro anoche Esto fue Según informa el vehículo Las niñas fueron encontradas anoche En el interior de un vehículo Por un agente de la Autoridad Metropolitana del Transporte Quien se acercó por curiosidad Al verlo detenido En una calle solitaria De aquí de la ciudad Con las luces intermitentes encendidas Mientras tanto Déjame ver La mujer está en estado delicado Tras recibir 3 impactos de bala De su pareja Este terminó suicidándose Cuco Baloy recibió el premio A la excelencia musical Mientras tanto Pacientes dicen que los paros médicos Están matando a los pobres Estoy de acuerdo con los pacientes Un asesino de California Mató a su mujer Horas antes De un tiroteo cerca de un colegio Donde murieron 4 gente En Estados Unidos Un tiroteo diario Decomisando 129 paquetes de droga Y en Zimbabue Y en Zimbabue Hay un lío con Mugabe 37 años de gobierno de este hombre Pues ayer terminaron Luego de que los militares Lo relevaran del poder Son las 7.4 minutos De 6 a 10 en ritmo 96 Los más locos El ritmo de la mañana Son las 7.5 Es el ritmo de la mañana Este 96.5 ritmo 96 Que locura esto Que pasó anoche Con estas tres personas En este vehículo Eso fue la callecita De los mormones Entre el conservatorio Y los mormones Sí, la callecita que está ahí Cuando tú doblas Hacia la Hay una torre Exacto En esa calle ¿En la calle qué hace Que ir con el conservatorio? Muy feo Terrible ¿Qué habrá pasado? Hay muchas conjeturas Me imagino que se investigará Se sabrá Qué fue lo que pasó Bueno, supuestamente Al principio Yo pensaba que se trataba De un suicidio Pero tú no puedes Yo lo pensé así también Todos lo pensamos así Supuestamente era como Un escape de olor a gasolina Que tenía el carro adentro Y eso Pero es que eso no mata Eso es lo que dice la gente La policía La policía no dice nada Viola y el periódico Hoy no han dicho nada ¿Dónde? En la red de lo vi ¿En la policía? ¿En su cuenca? No Lo vi Una persona subió Subió algo Y subió la información Ajá Guau Tú sabes que Yo soy muy sensible La calle Robles Me dicen por aquí Gracias Altacita Yo soy muy sensible Sobre todo Después de haber tenido Una hija A mí esas imágenes Me chocan bastante Y una amiga Envió las imágenes Crudamente Las imágenes No las imágenes Que salen en las redes Que se ve el carro lejos Y se ve como un cuerpo Tirado Las de adentro Eso para mí fue tan chocante Porque yo no sabía Yo vi de sopetón Guau Es muy impactante Sí Terrible Sí Es una imagen Dramática Sí, sí, sí Imagínate Esa familia debe estar destruida Era una tipa joven Tenía 30 años 30 años Una niña de 14 Una niña de 11 14 Porque el periódico No se pone de acuerdo Un periódico publica 14 Otro pone 11 Pero la Y una pequeña De 4 años Que era sobrina De ella Y su hermana Era una hermana Y la sobrina Una hermana y la sobrina Lo estuve leyendo Esta mañana Entonces la familia No ha dicho nada A lo mejor ella estaba En un cuadro de depresión Imagínate ¿Qué puede decir la familia Que tiene que estar pasando Por esta tragedia No hay tiempo Para estar dando declaraciones En shock Habrá tiempo Tal vez alguien autorizado Para poder alojar Un poco de luz Porque la policía A la policía Si hay que darle explicaciones Porque es quien está a cargo De la investigación Yo creo que lo mejor Que pueden hacer los medios Es respetar este momento De duelo Y de De tragedia De esta familia Una tragedia Loco O sea De verdad que sí Trágico Tres 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 Miembros de una misma familia Morir de esa manera Digo de esa manera Así repentina Tú no sabes Cual es una circunstancia Que pudieron haber Incidido para que esto pasara Pero Eso es dramático Ay sí Verdad que sí Terrible Al punto de que yo casi Cuando la noticia pasó Yo estaba casi acostándome Yo me levanté esta mañana Con la idea de que me lo había soñado Sí Yo volví entonces De que sí había sido un hecho Cuando me desperté Cuando Empecé a revisar los periódicos Y viste la información Si realmente pasó Y pensé que había sido un sueño Yo casi me dormí En el momento que la noticia Empezó a circular De dos partes Sí Muy terrible Hay que decirlo Muy terrible Esta Esta noticia Yo solo pedía Yo solo pedía no soñar Con eso Con las imágenes Porque también vi las imágenes Muy tarde Ya cuando me iba a acostar Y fue Muy impresionante para mí Yo decía Dios mío Por favor Que no No me sueñe con esto Porque voy a tener pesadillas Toda la noche Claro En el caso mío Yo lo vi esta mañana realmente Cuando me levanté Vi la noticia Vi que lo habían mandado Habían mandado una cadena Lo vi en varios grupos En el que estoy Con las fotos Que tú estabas comentando Dios mío Sí Y la verdad Muy trágico Muy trágico Muy fuerte Y las fotos Muy crudas Sí Sí Dios Qué horrible Siete nueve minutos Buenos días Buen día Alberto Buenos días papá Bueno ya Alberto Siempre los medios Como que se quieren Dar a primicia Hermano Oye Yo vi esa foto La noche En el Twitter De la noticia Que subieron la foto Hacia los pop Oye No hay conciencia En los medios Para nada Para nada La imagen muy dura Sí Pero ahí muchas veces Lo que falta Es un ching De sensibilidad humana Y sentido Común A veces Esas imágenes No agregan nada Al contexto Muchas veces Y eso es discutible Hay imágenes que son necesarias Para poner en contexto Una información Pero a veces Hay otras Hay otros Hay otras Situaciones En lo que la imagen No suma más que morbo A la noticia O sea No aporta Ningún elemento adicional Para tú poner en contexto La información Pero Eso es un tema Que se ha discutido mucho Que yo creo que ya Somos reincidentes Lo mismo Y yo creo que lo que falta A veces Es un ching De sensibilidad humana Así es Tanto con la dignidad De quienes De quienes fallecen Como con el impacto Que puedan generar En quienes puedan ver Ciertas imágenes A mí me parece Que la imagen De la niña En primer plano Mira, mira Para morirse De atrás La niña De cuatro años Dios mío Es una imagen Sumamente Cruda Sí Dura La de la mujer Fallecida Alante No es tan cruda Pero esa de la niña Me parece a mí Sumamente cruda Y ¿Y quién dice Que uno Impactante Que uno de los familiares No se enteró de eso Porque recibió esa foto ¿Tú te imaginas viejo? No me sabe Porque aquí la cosa Eso pasó a las nueve Y ya a las nueve A las nueve y veintisiete Y a las nueve y treinta Ya todo el mundo Tenía la foto Sí Legal O sea Le encontraron a los cuerpos A las nueve y veintisiete Más o menos Una cosa que es una locura Pero nada Esperemos a ver Que Que arrojan las investigaciones A qué conclusiones Pueden llegar De que pudo haber pasado En este caso Lamentable Que ha Bueno Ha dejado en shock Más de uno Y que Mi mayor Ha dejado Esta familia Destruida Terrible Terrible Buenos días Buenos días Buenos días Alberto Dale papá Pues cien por ciento Recuerdo contigo Con la sensibilidad Humana Hay que tener Mucho cuidado Sin embargo Alicia Ortega Dio la noticia Y no pasó las fotos Y le pidió al pueblo Que por favor Tenía un poquito De conciencia Y no tuvieran Estas fotos A los medios El problema es que Alicia dice eso De ese caso Y sube la de otros Entonces hay que ser coherente Está bien Estamos hablando De ese caso Sí, sí, sí Pero hay que ser coherente Por ejemplo Yo no comparto Ningún tipo de imagen De ese tipo Ay no Ni yo Para que sea coherente Claro Pero tú no puedes Decir No comparte En esa foto Entonces las otras fotos De otros casos Tú sí la compartes La subes La ponen por donde quieras Etcétera Hay que ser coherente Qué bueno que es Es loable Que lo hayan hecho En este caso Pero también hay que decir Que hay que ser coherente 7-12 minutos Buenos días Buenos días Buenos días Es la misma vaina Es la misma vaina Es igual Es lo mismo A mí me impactan todas Yo no puedo ver Ninguna de esas imágenes Una gente partiendo En un accidente Horrible O alguien tirado En el piso Que entraron a tiro Para mí todo eso Es muy, muy, muy Muy explícito Pero yo solo pienso En lo chocante Que pudo haber sido Para uno de los familiares De esas personas Haberse enterado Porque le llegó Una freaking foto Bueno, vámele Que eso es inevitable Ay Dios mío Pero eso Solo pensarlo Se me parte el corazón Eso es inevitable Lamentablemente Tiene que ser muy duro Pero lamentablemente Eso es inevitable Como la canción de Shakira Que eso pase 7-14 minutos La última Buenos días Buenos días Dale papá Buenos días Mira, eso a mí me ha generado Mucha incertidumbre Más de la que ya he tenido Porque Mi hermano sale a trabajar A veces sale con mi hermanito A mí no O sea No me cabe en la cabeza Como que un momento Un desgraciado Y perdón por el término Que ande derramando sangre inostente Porque Hay que ser Hay que tener mucho corazón Para tú A una niña de esa edad Porque esa niña No tiene la culpa Bueno, tú estás haciendo conclusiones De un caso que no se sabe Cuáles son las implicaciones Exacto O las circunstancias Que no se sabe Uno de entrada anoche Por la imagen Sacó una conclusión Eso es normal Sí, claro Pero el error Es empezar a asumir Historias Sí Entonces Lo que debemos de esperar Antes de asumir Lamentar el hecho De que se han perdido Tres vidas Y desear Que se pueda explicar En qué circunstancias Este hecho ocurrió Para poder entender Para poder comprender Y aceptar Porque al final Es un hecho Que hay que aceptarlo O sea Un hecho terrible Que hay que aceptar ¿Qué pasó? No se sabe Como pudo haber sido algo No sé yo De que tuviera dentro del vehículo Algún gas Cualquier cosa venerosa No sabemos Entonces A sacar conclusiones A venir a A elucubrar Teorías Tampoco es saludable Ahí quedemos En el mismo territorio De la foto Vamos a esperar 7-15 minutos Es el ritmo de la mañana Ya venimos No te vayas La mejor excusa Para madrugar No 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 Tampoco esta Es menos esta Esta Son las 7-19 minutos Muchos conocen a Gaby Castellano Ha estado aquí En varias ocasiones Lleva a estar próximamente En la República Dominicana Dando un conversatorio Que se llama Dios mío ¿Dónde está? Se me ha perdido el nombre Una conferencia Ok Aquí lo encontré Lo encontré Negocios en tiempo de influencia Blogger, youtuber, influencer Y otras especies digitales Es el 7 de El 7 de diciembre Bueno, vamos a estar conversando con ella Un fin más tarde aquí Este evento va a ser en escenario 360 Y pueden conseguir las entradas en WEPA Tickets Así que Gaby Castellano Vamos a hablar con ella en un ratito Ya ha estado antes con nosotros Que es el ritmo de la mañana Ha estado antes aquí en el país Y es una mujer bastante vertical En los temas que trata Así que Gaby Vamos a hablar ahoritita Con esta 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 Esperta En el tema Digital Tiene dos años Y hoy Le hicieron un volcólo Unas cuantas agencias publicitarias Son las 7, 28 minutos Me encanta la canción La amo Yo también Por hacerme el bueno Viejo, está buenísimo ese tema Volvieron A mí por hacerme el bueno Me pegaron más cuernos que el diablo Claro Sí Ay, sí A mí por hacerme el bueno También frío Porque Eh, sí Te lo pegaron frío A mí por hacerme el bueno Del bueno que te hicieron Hasta ahora no me ha pasado nada Pero Dios quiera Ya yo estoy dudando Ya estoy dudando de la bondad Sí A mí por hacerme el bueno Sí, bueno Me dejaron un helado en la mano ¿Ves? Se lo derritió Me lo tuve de comer el lodo Me cayeron mal Goteando Pero abre que yo Jajaja Sigue ahí Ay, sí Me va muy bueno Ay, por hacerme el bueno Tene, tene Ay, ya Ay, sí ¿Qué cosas te han hecho a ti? Me gusta mucho la canción Porque la canción Me hace como un recuento De todas las vainas Que a mí me han hecho Por yo hacerme el bueno Por estar de bacana Y que es el heavy Chulo y vaina No, yo soy bueno Porque ella No, y en todo tipo de relaciones Tengo el trabajo Sí Sí Jodido por todas partes Es verdad Hasta con los panas Por hacerme el bueno Y por hacerme el bueno Un supuesto, pana Me tumbó con mil cuatrocientos De los gringos ¿Un dólar? Los dólares Ya tú sabes Oye, ¿cómo fue? ¿Una vaina de piramidal? ¿Qué fue? No, una vaina De que, que, que Uy, nos metimos en un viaje Nos fuimos del país Ya tú sabes El pana me dijo Que esos cuartos Los pagábamos entre los dos Y después que estábamos allá De aquel lado Muchacho Eso me viró Como la cacata Tuve yo que trabajar solo Para pagar estos cuartos Aquí en el país Ya tú sabes Mi hijo, qué loco Viene con una mano Alante y uno atrás Gracias Buenos días Y a ti Qué fuerte Te pasó como este Que ya está Oye La canción al tipo Le fue malísimo Sí Por hacerse el bueno Quedé contigo Como un cobarde Sin los cojones Para besarte Perdí mi chance Para enamorarte Ay, sí, estúpido Tienes que escuchar la canción Que esto sea bueno Buenos días Buenos días Buenos días 724 minutos Buenos días El ceritmo El ceritmo noventa y seis La mejor excusa para madrugar En este día Hoy es jueves Estamos ya el 16 de noviembre Son los dramas latinos Jueves 724 Buenos días Buen día, chicos Buenos días, cariño A mí, por hacerme la buena Me han pasado dos cosas Número una En el trabajo A mí me chuchan todo Porque yo soy buena En el trabajo Y entonces tengo que terminar Haciendo todo lo mío Y lo de lo demás Gracias a Dios He aprendido Hacerme la pendeja También Se me va quitando Otra cosa Otra cosa Es que Un hermano mío Me debe más cuarto Que el diablo Porque está haciéndome La buena también Córselo Córselo 531-9650 A ti Por aceite y bueno Por aceite y bueno Buenos días Sabes que hay un dicho De ya del Cibá Que me decía mi abuela Que el que es demasiado bueno Se lo comen probando Eso me ha pasado a mí En varias ocasiones Porque está demasiado bueno Me comían de poquito a poquito Y no disfrutaban el banquete Y ya cuando ya Le daba su gana De darme banda Fue banda para mí En diferentes aspectos Relaciones Trabajo Universidad Y yo que dije Jodas de todo el mundo Y al principio De la canción Yo dije Concha Las dos tienen que ser Una combinación De algo De una guitarra española Pero después Que escuché la voz Y yo no Eso tienen que ser vacilos Sí Está genial Qué bueno Por aceite y bueno Por aceite y bueno Por hacerte el bueno Sí 7.26 minutos Y a ti Por aceite el bueno Por hacerte el bueno ¿Qué te ha pasado? Por hacerme la buena Me he quedado sin ropa En mi clóset Por estar dándosela A mis primas No Ya depende Deja de tu Pero Cuando uno es bueno Uno es de pendeja Tú represtas la ropa Tú represtas el cepillo De cepillarte No No A mis primas Mi ropa La ropa no le presta La ropa se regala Por ahí mismo Yo le regalo Algunas cosas también Pero yo se la presto Sin tema Si hay algo que me gusta Muchísimo Y no lo quiero dar Yo no le presto ropa A nadie A nadie Y si llega un amigo A tu casa Hay un Se la regalo Yo le presto mi ropa Y si él te la quiere devolver Ay no Yo no presto mi ropa Ni mi zapato Nada de eso Nada Ni media Nada Mi mamá dice así No yo no presto mi media Bueno mi zapato Yo lo he prestado Si Presto Buenos días Buen día Buen día Buen día Buen día Pamela Deja eso Que la ropa no te sirve Que no me sirve Viejo Me queda floja Te lo juro Por eso que tú la das Me he enseñado De nada Es que eso es institucional El que se hace el bueno Los cuernos se los pulen Ay sí Qué mal 5 3 1 96 50 Es el ritmo de la mañana Este es 96 Punto 5 La mejor excusa para madrugar 7 27 Es el ritmo de la mañana Hoy es jueves Jueves Y hay un tapón del diablo Ayer la ciudad también Taponada por todas partes No 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 Ayer insólito 7 y 15 Salí de mi casa Uno de ensayo Llegué a las 8 y media Y era ahí mismo Buenos días El día 5 3 1 96 5 0 La gente Black Friday ¿Eh? La gente 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 Yo también Nada de moverme Buenos días 5 3 1 96 50 Por hacerte el bueno ¿Qué te ha pasado? Aquí en el ritmo de la mañana Vamos a comerciales Casi ya Y luego de la pausa ¿Con qué venimos Eduardo? Pues eres ¿Con qué se amarró un hombre? Yo sé Para ella Para que llame Yo creo que No, yo creo que hay que abrirle el tema Tanto a las mujeres Como a las relaciones Del mismo sexo Hay que preguntarle También, ¿verdad? ¿Con qué se amarra una pareja? Es verdad ¿Con qué se amarra una pareja? ¿Con qué se amarra una pareja? Fuego Cuédate que este programa lo oye El 98% de los pájaros de Santos de Nueva Y el 100% de todos los que están indecisos Se levanta en temprano Entonces hay que incluirlo en la conversación Si está 28 minutos saliendo en la mañana Este 96.5 Son las 7.31 minutos Hacer ritmo de la mañana Este ritmo 96 Vamos con Eduardo Exactamente Estamos hablando aquí ¿Cómo se amarra tu pareja? ¿Cómo se amarra una pareja? Una pareja, exactamente ¿Cómo se amarra una pareja? ¿Con qué? Por la boca Dice Jefferson Ah, Jefferson Yo creo que en la persona simplemente No existe una forma de amarrar a nadie Es mi creencia Es que de la manera que tú amarra a alguien Es que tú le gustes a esa persona Tú puedes hacer lo que tú hagas Si tú no le gustas a una persona Tú simplemente no vas a amarar a nadie Muchas mujeres no le gustan a los hombres Pero como tienen su billete Hay mujeres que entienden que Que darle embarazada a un hombre lo amarra No existe Al contrario Eso lo que te ata es a un sufrimiento Para toda la vida posiblemente Hay otras que piensan que Que se yo Se le show Peleales Hay hombres que quieren que amarrar a una mujer También Preñarla La va a preñar para que se joda Uy, ya pito Porque es de todo Y que para que se joda Mira Yo no estoy de acuerdo contigo En eso de que uno Cuando Aunque no te guste a la persona Si no te gusta Tú no la vas a amarrar Tú puedes Estar con una persona Que no te guste Y con el tiempo Tú puedes enamorar a esa persona Y tú puedes amarrarla Con buenos tratos Con atenciones Sobre todo A las mujeres Muy de oído De buen trato De que esto Que la persona sea espléndida Que esto Que siempre me llame Que me pregunte cosas Que se interese por mí Eso amarra a una mujer Si Vamos entonces a la línea Al 531-9650 Que es el ritmo de la mañana Hello Buenos días Aunque sea pobre ¿Cómo se amarra? ¿Cómo amarras tú a tú? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo se amarra? A esa persona La pareja La pareja O sea, una pareja Aunque ojo Una señora por mi casa Que ella leía la carta Ella preparaba un baño Con brujería Ahora vas a decir tú Sí No Con brujería se amarra la gente No hombre Un baño Es el pensamiento Máquiteriano tuyo Un baño Nunca maquiteria Máquiteriano Yo no viví en maquiteria Es ridículo Esta maquiteriana Está fuerte Ah, pero estamos hablando De amarrar Sí, amarrar Pero ¿Cómo tú me vas a decir Que con brujería se amarra? No, brujería Es un baño De pétalos Eso, eso Pero qué charlata Con agua florida Buenos días Buenos días Sí En mi caso La forma de matar La forma de disfrutarnos A mí Eso es lo que me Me amarra Buenos días Buenos días Buenos días 734 minutos Salimos a la mañana Este 96.5 El 531 9650 Buenos días Buen día Buen día Yo entiendo que si no hay química No hay forma No hay forma Si no hay química No hay forma Ella tiene una cosa que amar Yo le voy a leer a usted de algo Sobre el enamoramiento Para que la gente entienda Con tu física y tu química Que se llama limerencia ¿Qué es eso? Lo voy a leer ahorita Limerencia Después de que Después de que terminemos El ¿Cómo se sazona eso? Te lo voy a explicar ahora Buenos días Dale Buen día Buenos días Estoy contigo Alberto Si tú no le gusta a la persona La persona te puede tratar Como te trate Lo que la otra persona va a decir Este tipo Si fuña Ya yo no lo deje claro O algo así Por más bien que tú quieras tratar Para amarrar Si tú no gustas Si tú no gustas La mordiste Porque tú no puedes confundir Lo que puede ser tal vez Chin de pena Estar contigo por pena Por resignación Total Que esa persona realmente se enamora de ti Eso es así Porque una cosa es El afecto que tú puedes llegar a sentir Por alguien La dependencia Y otra cosa es enamorarte El amor Eso que llaman enamoramiento Perfecto Peter Vázquez ¿Qué dices tú? ¿Cómo se amarra a una pareja Hoy en el siglo XXI? Con Coco Moldán Los barreros Que no Más que las mujeres Esa guillotina es más fuerte Pero La guillotina Embarra pero aprieta Tú sabes que la realidad dice Que se amarran con Barra pero aprieta Con Con billete Ahora pues que cayó Pensé que eran barras Me están bollidos de chocolate Dale El fondú Dale Rameo como lo guardia Ay estos niños El día a día dice La realidad dice que con billete De con dinero Porque vemos por ejemplo Como hay gente Que no se quiere Ni nada Y no se soportan Pero siguen amarrados Buenos días Si eres 36 minutos Yo creo que el amarre Es una decisión del amarrado Usted decide Quien amarrar Porque ya es cuanto a dinero Una dependencia económica Tú estás amarrado Pero si esa persona Sí pero es que amarrar De eso que hablamos No importa como tú lo amarras Lo importante es amarrar Lo que te ha atulado No importa De eso que estamos hablando papi Si tú lo amarras Por el bolsillo Lo amarra Pero me dice este para por aquí Dile que deje el trabajo Y haz que depende De ti totalmente Lo de dinero Después no creo que existe algo Y de eso también se zafa Me dice un amigo por aquí también Que amarra Y quedándole todos los días Buenos días Amor Buenos días chicos Buenos días Este tema como que le gusta mucho a Alberto ¿Por qué? Tú como que te he enamorado mucho Yo no me he enamorado tanto en mi vida No tanto Pero realmente yo creo que también La boca tiene que ver mucho Con el tema del amarre al hombre Y todo eso Y el trato de la mujer que le da al hombre En ese aspecto de la comida Bueno No creo ¿Sabes que en realidad yo estoy difiriendo Con muchas de las personas Que están llamando Porque amar es libertad Es que yo creo que lo que dijo el Vanna Si no hay química No hay amar Sí oye Oye lo que te digo Amar es libertad Entonces La persona con la que tú estás Tiene que entender De que tú tienes la capacidad De volar e irte Y si tú decidiste estar con ella Un periodo de tiempo Porque hay química Pero si esa química no existe Tú puedes hacer lo que sea Dice No te tienes que quedar Todos los demás es pasajero Dice una vaina aquí Que me encontré en internet Que El truco está en No Hacer brujería Porque la mayoría de las brujas Están divorciadas Tampoco está en el buen sexo Porque las actrices porno También están divorciadas Y las que hablan de sexo Y las prostitutas También están divorciadas Trate de no joder mucho Eso resulta Trate de no joder mucho ¿Qué es lo que pasa? Ya Ya Hablate hasta el lunes Te puede callar Te puede callar No joda No joda Buenos días No joda Buenos días muchachones La manera que a mí me amarran Especialmente Es dejándome ser como yo soy No cambiando mi destina No cambiando mi forma Que me quieran controlar Cada cosa que yo digo O como yo me evito para ir a un lugar o a otro Esta vaina Mira cuando una mujer entiende eso Que tú eres feliz con cierta cosa Que no te la cambies Porque a la mujer no le gusta verte feliz Papá Lo que quieres es joder Ay Dios Buenos días Buenos días Buen días Buen días Alberto ¿Cómo estás? Bien Bueno yo entiendo que Mar que amarra Es desarrollar el sentido de pertenencia De una parte Tú no conozco El hombre se amarra Por los ojos No me voy a amarrar a un hombre Y no amarrarlo Sino Que lo atraiga permanentemente Cómo te viste Cómo te cuida Su cuerpo Cuando una mujer siempre está chula El hombre llega un momento Que dice coño Pero mi mujer siempre está bien Igual la mujer La mujer si ve que el hombre Siempre le habla bonito Siempre está con detalles O sea Trabajarle por los oídos Las personas Se desarrollan vínculos Por los sentidos El hombre por los ojos Y la mujer por los oídos Bien Ahí está Buenos días Es así Con un prensa muy botecario 20 años Ay Dios mío Que amable Mentira Mentira Con bueno Con buen sexo Así mismo Si no hay química en el sexo Olvídate No hay forma Bien Buenos días 740 minutos La pregunta de Eduardo De cómo se amarra Una pareja hoy En el siglo En el siglo XXI Bueno Lo primero es En el trato Está el trato Sexo Y la pareja No se amarra Se retiene en tiempo Necesario Hasta que ella quiera Simplemente Buenos días Todavía no puedo sacar Del pensamiento Maquiteriano Buenos días Buenos días hermanos Dale buenos días El sexo no se amarra Con la personalidad El sexo no amarra A pareja El sexo no amarra A pareja Estoy contigo Estoy contigo Te pasen buenas Dale Gracias He coincidido Con varias personas Incluyendo al pana De la química Y este que habla De la personalidad Que tiene que ver Eso con química Hay un factor X En que una relación Funciona Y eso Es muy Relativo Entre personas Porque tiene que ver Con las expectativas Del individuo O sea Lo que a Peter Puede atraerle De una persona Para mí puede ser Completamente reactivo Claro Entonces yo Hasta ahora Está ganando La personalidad No existe una regla Universal Pero yo creo que Esencialmente Es la química Buenos días Buen día Buenos días Bueno La mujer se amarra Con comida Y los hombres Se amarra Oye Una puerca Con un mañanero Ah A eso ¿Quién se refiere? Buenos días Buenos días Oye Allá en agua La vieja Dicen Que el hombre Se amarra Con la leche De otro hombre ¿Me explico? El nago es eso Sí Desde que el tipo Sabe que le van A pegar su cuerno Se activa Y ahí está amarrado Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Todo bien Respectando a todas Las mujeres Mira Yo diría Que el hombre La mujer No se amarra Con eso Con un contrato Porque al final Terminan con uno Bien malo Y le hacen coro Al malo La mujer Yo creo que se amarra Con personalidad Y con dinero Dinero Porque para llamarla Hay que buscar dinero Hay que buscar dinero Te compro esa teoría Pero con personalidad Siendo tú Y con su dinero Con su moña Tu moña Buenos días Siete cuarenta y dos Buen día cariño Para mí todo se resume A la química Porque es que cuando Alguien a ti te gusta Realmente Tú eres más Más Puedes aguantar más O puedes estar Más tiempo Con esa persona Y obviar muchas cosas Cuando alguien no te gusta Por la más mínima vaina Ya tú vas a querer dejarlo Eso para mí Tiene que ver con la química Another one Buenos días Buen día Química Señores La seguridad Pero en el sentido De que esa gente No te esté jodiendo La maldita paciencia Que no jodas Ya píjate Porque aquí Óyeme Yo tengo Yo tengo casi nueve años Una mujer mía Y yo ni la clave Del Facebook Ni el celular Me la tengo De no joder La paciencia Estoy de acuerdo Mira que bien Me dice por ejemplo Amigo la estabilidad Amarra al hombre Tú sabes que hay algo Que yo La estabilidad Estabilidad Que yo Detesto De las parejas ¿Qué? Y que no es verdad Que hay que hacerlo Tú no tienes que contarle Todo a tu pareja No estás obligado a ello No, no Y de tu vida pasada Y de tu vida presente Entonces A menos que tú Lo decidas Pues ya son Concesiones Que se hacen Que parten Del hecho De la misma madurez De la relación Entonces hay gente Que tienen dos meses saliendo Y ya le empiezan a contar Que le pegaron cuerno A una pareja Entonces empiezan A sembrar Las semillas De la discordia Y de la duda Y empiezan a decir No Señores Ustedes tienen que conocerse Primero Es que tú no puedes Abrirte como un Como Una granada Como Como lo que sea Como Y yo Como la puerta del conde Porque El enamoramiento Dura de tres meses A tres años A los tres años Es lo máximo Que tú vas a durar Enamorado de tu pareja Ay Dios mío Tengo tres años Ya Ya tú no te enamorado Lo que pasa es que ahí Entra en otra etapa Y yo lo he explicado ya Y eso lo han explicado ya Los científicos De que como es esta vaina Y veinte mil cosas Pero usted no puede agarrar Y conoció a esta mujer Y el primer tema de conversación Es una novia que te pegó el cuerno No Estas mujeres que Se sientan conociendo a un hombre Y ya están publicando Con manos agarradas Y que se yo cuánto A los dos meses se dejan Y ya Tienen que estar borrando Ay Dios Deja de estar publicando Su vida carajo Eh Buenos días Buenas Dale buenos días Mira Yo estoy Cien por ciento segura De que no es Nada de que dé sexo De que te dé dinero Nada de esa vaina Que te guste Si una persona no te gusta Ya Si una persona no despierta Nada en ti Mira ese hombre Te puede tratar mal Ese hombre te puede tratar bien Ese hombre te puede tener sexo No Es que te guste Oye Que te guste ya Y hagas clic Y te guste Y ya Mira hay gente pobrecita Y tú estás asfixiado De ser pobrecito Pero no he visto la noticia De la mujer que dejó a su marido Sus nueve hijos Y se fue atrás de un africano ¿Verdad que sí? Hay hombres Y yo conozco A África Pasa trabajo Oye yo conozco un caso De una tipa Con todo el padre Con un hombre Con mucho cuarto Y anda atrás de un arrapatrozo Que la trata malito Que le gusta Que le gusta Si pero ese gusto La veía acompañado de algo De razón Pómale papa Pómale papa a ese gusto Si Ese me le gusta Y refleja Así a la fricardina Que cocine Y que cuando cocine No huele a sazón Bueno pues En definitiva No nos puse muy de acuerdo Creo que con el comentario De esta última llamada Coincidimos Es simplemente ¿Cómo tú amarras a tu pareja? Que te guste Que te guste Que tú le guste El gusto Ya Si usted no le gusta A su pareja Usted no la va a amarrar Hay gente que está En una relación Con una persona Muchas veces Están por lástima Otra vez Hay algunos compromisos Que yo Tú has dicho algo Tú tienes algún tipo De peso moral Y eso te impide Dejar a esa persona Mucha por el que dirán O Muchos hombres Por la costumbre misma De hecho Hasta de estar Con una Con una En una relación Por no salir A aventurar A comenzar algo De nuevo Con otra persona Hay que estar subyugado Se quedan ahí Pero lo que Realmente dice Eduardo De tú estar con alguien Porque realmente Tú deseas estar Con esa persona Es pura y simplemente Porque esa persona Te gusta Me gusta Me gusta No hay que buscar Una La ciencia De lo De lo desconocido Que te guste El gusto pasa Ya venimos A ese ritmo de la mañana Voy viendo la realidad De 96.5 Y ya venimos No más Aquí Son las 7.50 minutos El ritmo de la mañana Este 96.5 La mejor excusa Para madrugar El ritmo de la mañana Y Debo de hablarte De Noisy Jack ¿Qué es Noisy Jack? Es una fiesta musical Variada Un 5 DJs Que vienen Desde Serbia España Estados Unidos República Dominicana Esta fiesta inicia Desde La tarde Tempranito A las 6 de la tarde Y termina otro día Al amanecer Se ha creado Con La idea de romper Con todos los esquemas De entretenimiento Que conoces O que has vivido Incluye Show de baile Show de fuego Bueno Si me llego Va a haber mucho fuego En esa pista Percusión Y mucho más Presentado En un ambiente Adaptado Para que simplemente Sea un evento épico Volumen 1 Se ha realizado El 4 En Fort Jacks De De Downtown Punta Cana Bueno Y ahí vivirá Salgo increíble Durante 12 horas Intensas Del mejor ambiente Hay un tour Para Para Desde los Fort Jacks De Santo Domingo Hasta Fort Jacks Punta Cana Con un precio increíble De 1850 pesos El cupo es limitado Y este precio especial Es hasta el 25 de noviembre Sabes que Fort Jacks Lo hace mejor Para más información Entra a Fort Jacks RD Noisy Jack Salir a la calle Sin seguro Te quita la tranquilidad Y puede traerte Tremendo problema Conductor Motorista No te arriesgues Párate en la próxima Farmacia O colmado Con un letrero de vía Y ahí Hazlo fácil Tu seguro de ley Fácil y rápido Solo envía ¿Alguna vez Había oído Hablar tú De la palabra Limerencia 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 A mí me gusta Limerencia Limerencia Me limeré Me limeré Me limeré Gracias a Dios Me limeré Ahora dime Lo que significa Pues si la canción Pega No vaya a ser cosa Ajá Bueno pues Este artículo Es bien interesante Para que Póndelo en este contexto Para que ustedes Puedan entender El artículo Comienza diciendo Silvana está a punto De cumplir 5 años De casada con Diego Ella dice ser muy feliz Tiene que ver Con lo que estamos hablando De amarrar Para que vayan por ahí Ella dice ser muy feliz Pero hay algunas cosas Que Diego Y otros familiares Y amigos Han notado en ella A Silvana no le gusta Separarse de Diego E incluso Él ha perdido Tres trabajos Porque al momento De ir a trabajar Silvana se pone muy triste Y le reprocha Que utilice el trabajo Como pretexto Para no estar con ella Ella duda Que él Corresponda Totalmente A su amor Silvana Solía ser muy alegre Extrovertida Pero cuando su esposo Llegó a su vida Ella cambió Si él Está presente Ella permite Que él domine Toda la escena Y no hace nada Porque quiere asegurarse Que él sepa Que ella lo ama A veces a Diego Le causa confusión La actitud de su esposa Y cuando ella Lo ve confundido Le reprocha La falta de amor Y comprensión Aunque son una pareja Muy armónica Los conflictos Que han tenido Son bastante fuertes Porque ella Lo ha idealizado Mucho ¿Se le parece A usted Algún caso Que tengan cerca? Silvana Tiende a tomar En cuenta Solamente Las cualidades Positivas De Diego Pero dado Que él No es perfecto A veces Hace cosas Que decepcionan Tremendamente Y entonces Sufre mucho Porque nunca Había considerado Que él fuese Imperfecto Muy seguido Ella está Distraída Melancólica Y pensativa Porque no puede Dejar de pensar Ni por un momento Que estará Haciendo su marido Si él estará Pensando en ella Del mismo modo Lo cual es muy improbable Porque él es muy Entregado a su trabajo Y le gusta Dedicarse en cuerpo Y alma Cuando está En horario de oficina Debemos decir Que Diego Es un esposo fiel Leal Un padre responsable Y un ciudadano Ejemplar Pero todo eso No es suficiente Para Silvana Que busca De mil y una manera Encontrar una señal En la conducta De Diego Que le dé la seguridad De que él La ama Tanto como ella Porque hasta hoy Ella no ha podido Encontrar Esa seguridad Si Silvana Tuviera 16 años De edad O solo tuviera 6 meses de vida En matrimonio Cualquiera podría decir Que lo que le pasa Es que está muy enamorada Pero no es así Su situación No es Normal Dice otra parte Del artículo El enamoramiento Estudiado a fondo Todos sabemos Que al enamorarnos Perdemos un poco El piso Nos interesamos En demasía Por el ser amado Y nos atormenta Pensar Que no seremos Correspondidos La tradición Popular Le llama A esa condición Mal de amores La psicóloga Estadunidense Dorothy Tenoff Estudió el enamoramiento En 1979 Lo describió En términos científicos Que ella misma acuñó Como limerencia Limerencia Este término Es el nombre científico Y la explicación Del estado Del enamoramiento Que ella detalla En su libro Amor y limerencia Experiencia De estar enamorado Se llama el libro Un año después De la muerte De la doctora Tenoff En 2007 Dos de los que habían sido Sus colaboradores Los doctores Albert Joaquin Y Voyen Bebo Estudiaron Muchos casos Clínicos A fondo Y descubrieron Que no todo En la limerencia Era miel Sobre Ojuelas Por lo que llegaron A las dos Siguientes Conclusiones Primero El amor Y la limerencia No son lo mismo En el artículo Que los doctores Publicaron Dice Que en una relación De amor Se experimentan Intensos sentimientos Y reacciones Iniciales Como Fascinación Por la otra persona Todo lo cual Tiende a moderarse Con el paso del tiempo Lo que permite Que florezca Una relación Más estable Íntima Confiable Y comprometida Sin embargo En la limerencia Dichos sentimientos Y reacciones Iniciales No disminuyen Sino Que cada vez Son más intensos Penetrantes Y destructivos Resultando En última instancia En dificultades Para controlar Los pensamientos Sentimientos Y comportamiento Segunda conclusión La limerencia Es un mal Aunque la limerencia Se asemeja Al amor Normal En realidad Es un estado Necesariamente Negativo Problemático Y Discapacitante Con implicaciones Clínicas ¿Qué es la limerencia? Siguiendo la definición Que dan los doctores Joaquín y Bo La limerencia Es un anhelo Agudo Obsesivo Penetrante Penetrante Y excesivo Por obtener La reciprocidad Emocional O sea Por saber Que tu amor Es total Y absolutamente Correspondido ¿Es esto tan mal O sigue diciendo El artículo? En principio No Pero si ese anhelo Inicial No es saciado A satisfacción Del paciente Se puede Detonar Fuerzas Motoras Que impulsan La limerencia Y ello puede Desencadenar Reacciones Semejante Al del trastorno Obsesivo Compulsivo Como la obsesión Como la obsesión De lograr A satisfacción Propia La correspondencia Sentimental Y la compulsión De alterar Súbitamente El comportamiento Propio Y del ser amado E incluso Reacciones similares A los de La farmacodependencia La sustancia A la que se es adicto Es la otra persona De la cual Se necesita Cada vez más Y cuya ausencia Genera reacciones Idénticas Al síndrome De abstinencia Todo esto crea Un cuadro genuino De ansiedad Palpitaciones Falta de aliento Seduración Malestar en el pecho Abdominal Etcétera La ansiedad También puede causar Que el paciente Se vea torpe Y algo inepto En lo social Es discapacitante Puede llamar Exagerado A los doctores Joaquín y Bo Pero ese estado De enamoramiento Malsano La limerencia Puede poner en riesgo Relaciones personales Importantes Y menoscabar La eficiencia laboral Y el desempeño escolar ¿Recuerdas el caso Que iniciábamos leyendo Al principio De Silvana y Diego? La condición De la inerencia Que presenta Silvana Ya muestra problemas De este tipo Silvana ha abandonado Amistades Y la relación Con algunos familiares Además Su productividad Va en picada Desde hace unos años Para que un paciente Sea diagnosticado Con la inerencia Los doctores Joaquín y Bo Dicen que el paciente Debe ser mayor De 18 años Si es menor Entonces Lo más seguro Es que no estemos Hablando de la inerencia Sino de amor romántico O infatuación Ahora lo importante Es averiguar Si tu forma De enamorarte Es saludable O estás siendo Víctima De la inerencia Termina diciendo Rafael Vázquez Que es quien Escribió este artículo En familias En familias.com Yo vi algo En Youtube Un video En Youtube Que fue el que me llevó A este término Y me dice Explicaba El enamoramiento El video Y Explicaba eso De que la De que es el amor Que es enamorarse Cómo se da Etcétera Y toda esa cosa Que uno Racionalmente No 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 quiere conocer Pero cuando las conoce Se las explica Un Factores Fisiológicos Factores Psicológicos Factores Cerebrales Y una serie De 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 vainas Que Generan todo Ese estado Sustancia como La Dopamina La oxitocina Y todas esas cosas Que intervienen En ese tipo de vainas Entonces Dicho esto Y entendiendo Claro Que Usted no amara a nadie Que a veces Hay gente Que tiene una necesidad De sentir Que el amor Que es O el enamoramiento O el interés O la atracción O lo que sea Que siente Por una persona Es correspondido Y hay que ver De los problemas Claro Porque caemos Entonces En veinte mil vainas más Como la canción De aventura No es amor Lo que tú sientes Es por accesión Ok Cántalo otra vez Por favor Para el público Que ahora mismo Tiene en el radio Todo lo que da Cántalo Si mismo con el mismo Claro que no Claro que no Dale mamá Dale Si quiere ella Coge para un karaoke Si Yo canto muy bien Eso fue fingiendo Pero si Cuando se mete Dos tragos Yo canto bien Nada de eso Loca se pone Cuando se ve De otro lado Si entrega Nadie amarra a nadie Si su amor No es correspondido Deje ir Mi menca le dice Deje ir Entrega Ahora Hay dos cosas Hay dos cosas Que yo Realmente Me resisto Y no promuevo O sea Es el El La idea De Pensar Que si estás En una relación O a quien haces Objetivos De objeto De tu interés Por el simple hecho De que te interese Ya te pertenece O si te correspondió Y esa persona Te pertenece Aún ustedes Tengan otra relación Esa persona No te pertenece Claro Esa persona No es tu propiedad Ustedes están compartiendo Una vida O hay una reciprocidad Emocional Bla 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 Pero ustedes no son propiedad Uno del otro Si Eso es verdad Pero cuando digo Dejar ir Alberto No me refiero a Suéltalo Quítale las cadenas Y déjalo que se vaya Estoy hablando De déjalo ir de ti Porque ahí No hay problema Yo creo Se piensa que seguís Como el pensamiento Maquiteriano obsesivo No Tu sabes que yo Yo creo En el amor En el amor verdadero En el amor sincero En el amor Que todo lo puede Porque por ejemplo Cuando tu amas De verdad Cuando tu quieres Tu soportas cuernos Tu soportas golpes Tu soportas hambre Tu soportas todo Porque amas De verdad Quieres estar con esa persona Bueno cuando tu Ya ahí entra Algo psicológico Cuando tu aguantas Todo ese maltrato Eso es amor No Hay algo psicológico ahí Hay una frase Que a mi me gustó mucho Que dice Si no quiere estar contigo Déjalo ir Si decidió quedarse Déjalo ser Pero el amor es bello Compártelo Den amor Den Den El amor El amor Si no puedes Estar con la Dura poco Por ejemplo Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Deja de ver No pegan con la salsa No Para nada Corte bien Ay chao Estoy buscando otra salsa No no El amor es una De luz incidente Y te deja Echa mierda Ese es el ritmo Mágico pendejo de Disney Que ha jodido al mundo Ya venimos Tu ritmo H-I-R-O-S Noventa y seis punto cinco El ritmo de la mañana Son las ocho cuatro minutos Hace el ritmo de la mañana Este es el ritmo de veintiséis Y vamos hasta las diez Recuerda que Bueno Ya estamos finalizando el mes Ahorita a las ocho y media Vamos a hablar con Gaby Castellanos Va a estar aquí en una charla Ay no No me digas El próximo siete de diciembre Vamos a conversar con ella por teléfono Y esté en Estados Unidos Para darnos detalles De esta conferencia Que va a estar ofreciendo aquí el siete de diciembre Recuerda que puedes obtener más información De las boletas en WEPA Ticket Vámonos con las que te perdiste Mientras Dormías A esta hora te cuento Bueno te digo Onamel Vaticina Que los aguaceros van a seguir El Ministerio de Trabajo Da a conocer los días feriados del dos mil dieciocho Casi no hay fines de semana largo La BNC de incauta Doscientos veintinueve paquetes de cocaína En la provincia de Alto Mayor Mientras tanto Terremoto más devastador Del dos mil diecisiete Ya cobró más de quinientas treinta vidas En Irak e Irán Por otro lado A ver Cuco Baloy Premio a la excelencia musical En el Grammy Latino Fuera de aquí En España El Rey Rajoy Intenta en una ofensiva final En la Unión Europea Para traer La agencia del medicamento A Barcelona Mientras tanto Rusia Dice Denunciar injerencia Perjudica la relación con España Dicen que hubo Inherencia de Rusia En ese lío Mientras tanto En Perú Día de fiesta En el día de hoy Declarado por el presidente Luego de que La selección peruana Venciera a Nueva Zelandia En un juego Dramático Que se realizó En ese país En Nueva Zelandia Dos goles por cero Primera vez En treinta y cinco años Que Perú Va al Mundial de Fútbol Son las ocho Siete minutos Ese ritmo de la mañana Este noventa y seis Juntos cinco Felicidades a los peruanos Que tienen a su selección En el Mundial Ya lo sabes De seis a diez En ritmo noventa y seis Los más locos En ritmo de la mañana Son las ocho Ocho Kenny Valdés Sí señor Buenos días Cuéntanos Kenny ¿Qué nos tienes? Feliz jueves a todos Hey Kenny Hello mi querida Pamela Vení Yo vine disfrutando De tus temas Bueno de los temas Que estaban tocando aquí Que es lo que amas A un hombre ¿No? Está interesante Mientras tanto En el mundo Del entretenimiento Pues ya lo decía Alberto Hace unos segundos Y bueno el reconocimiento Que allá recibiera Don Cuco Baloy Que fue quien fue El gran soberano Este dos mil diecisiete En la premiación local De nuestro de nuestra isla Pues ayer recibió De la Academia Latina De la Grabación Este premio A la excelencia musical Por su trayectoria artística Previo justamente A fue ayer Que recibió este reconocimiento Junto a otros grandes artistas También Eh Previo hoy A la gran celebración De los Latin Grammy En Las Vegas Nevadas Así que Eh Felicidades para Don Cuco Baloy Quien estuvo acompañado Por el maestro también Ramón Orlando Quien lo acompañara Hasta Las Vegas Nevadas Para recibir Esta importante gramófono Y además Eh Recibir este reconocimiento Por su larga trayectoria En la música Así que Orgullo dominicano Así que muy bien Y hoy Y también Recordar Que son los Latin Grammy Donde Hay once dominicanos Nominados En diferentes categorías Y el de mayor nominación Y que tendrá Una participación Dentro de La ceremonia artística Televisada y todo Es Eh El dominicano Vicente García Ay Así es Vicente García Esta noche Eh Incluso Tengo compañeros Amigos Eh Que estuve Que están por allá Por Las Vegas Y me comentaban Que incluso Eh Las Como que La presencia Para conversar Con Vicente Eh Estaba como muy Establecida Por medios Porque Eh Incluso tenía Muy poco tiempo Por los ensayos Y este tipo de cosas Y de manera previa Por los medios de comunicación Pues eligen los medios de comunicación A la que Le va a dar Detalles O que quieran conversar Con él Así que Eh Muy buena suerte Para todos los dominicanos Nominados Al Latin Grammy Que hoy será transmitido A nivel local Por un canal Ahí está Barak También Yo sé que TNT Lo va a transmitir en el cable Exactamente Y creo que Telecentro Canal 13 Ah Telecentro Canal 13 Sí señor Telecentro Canal 13 Transmitirá Transmitirá Eh Los Latin Grammy Desde la alfombra Y bueno Y anoche Se celebró Porque Vi muchas imágenes También En redes sociales Que tú sabes Que la persona del año Fue escogida Y quien era El español Alejandro Sanz Ayer Entonces Anoche Estaban Bueno Había Circulando en las redes Muchas fotos De como él llegó A previo a esta celebración De reconocimiento Ese maldito tan Que tiene Alejandro Sanz Ese Ay Dios mío Natural Ese bronceado Ajá Horrible Ay no Hororoso Yo Hororoso Como Marco Díaz Ay sí Como Marco Díaz Sí yo siento que Sí yo como que Alejandro Tan Alejandro Tan Pero él se puso más joven Porque él tiene Incluso se dio un look En los cabellos Una valla Sí Tú sabes que él es De los hombres En el mundo artístico Como que Hace mucho cambio Con su cabello Se raspa Se lo deja largo Le da forma Para mí él se ve mejor ahora Míralo Él no tiene Él es así No pero Se so No Se solió un poquito Se solió un poquito Ay yo siento Yo miré que la pasó Está muy negrito Bueno bueno ahí está Alejandro Sanz Que también Alejandro Tan Dentro de la ceremonia Tendrá una presentación artística Y bueno también Recibirá un otro Un reconocimiento también Pero ahí anoche Se celebró la persona del año Felicidades para Don Cuco La Cuca Balón Disney On Ice Este Este evento Que trae la empresa De Simon Díaz A República Dominicana Bueno que tiene Bueno que a nivel familiar Es un evento Para verlo en familia Y tuve la oportunidad De conversar con Simon Díaz El pasado Martes Y me comentaba Simon Bueno yo le hablaba No quiso hablar como Del tema En costo La pérdida de Al ver suspendido Marun Faiz ¿Te acuerdas? Por el huracán Irma Y toda la cosa Pero si me Dentro de nuestra conversación Nos confirmaba Que en el primer trimestre De este 2018 Ya incluso Dentro de dos semanas Ya yo tengo Cuál será la fecha Para retomar Y reponer este concierto Que tristemente Tuve que suspender Marun Faiz Tuve que suspender Por este huracán Que al fin Que finalmente Dice el gracias a Dios No tocó suelo dominicano Entonces Pero también Su favorito Como siempre Romeo Santos Para el año que viene Y si está en conversación Porque una de las estrellas Que la mucha gente Le ha referido Independientemente De Beyoncé Es Madonna Uhhh Madona Dura Madona Madona puede que llegue Aquella República Dominicana Pero lo dudó ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen Tanto en duda Señores? Todo puede ser Pero para Costa Rica El 30 de diciembre Él tiene a Bruno Mars En Costa Rica Por billete Y contacto no hay Exactamente Así que yo no pongo Nada En duda A mi favor Pamela Dile que yo Soy a aire Please Que lo llamo en dos minutos Entonces Son de los artistas Y de las atracciones Que quise conversar Y de lo que le preguntaba A mi querido Simon Y amiguito Simon Díaz Y también Bueno Si Es un hecho Que de los artistas Bueno Es dominicano Pero como que Él nunca está interesado En presentar Artistas Como a nivel local Si bueno No hay vida ahí No hay vida Exacto A otros Esa ventorilleo Deja Hay que dejar A los locales Exactamente Y A nivel de Latinoamérica Si A nivel de Latinoamérica Él está muy contento Por los resultados Que ha visto En otras ciudades Como Costa Rica Ecuador Colombia Y bueno Y ahí me comentaba Que para cerrar el año Él tiene en Costa Rica Ya Totalmente Y muy avanzado Casi vendido A Bruno Mars Y quizás También Bruno Mars Pueda llegar aquí A República Dominicana Para el 2018 ¿Sabes que después Que Alberto Después que Alberto Dijo que Bruno Mars Es día grajo En el festival A ver que vino Es el grajo del diablo Yo creo que todavía Esos camaritos Lo tienen cerrado No es sacado Como de mi gusto Un trozo de grajo Ay Dios Uy, uy, uy No, no, no Pero desde Conocidos Estuvieron cerca de él Y el coño Ese grajo de Bruno Mars Dios mío Gracias a Dios Que el escenario Estaba lejos del público Y tan barato Ya yo lo veo así Lo imagino Y lo ves con grajo Yo no lo puedo ver Jamás igual No, cada vez que lo veo Lo veo con grajo Y hace los videos Se hace calle El santo Wow Sí, sí, sí Bueno, yo no tengo Es como se llama El que El canta que bailando En la calle El baila No, no, no El video de la canción Del que él es bailando En la calle Y se pone rollo Y baila Yo lo veo con grajo No, no, no No, esa no es la otra Ah, ok Se me olvidó el nombre No lo recuerdo No, no, tranquilo Aquí ya a final A final de este mes De noviembre Y principio de diciembre Y ya incluso Con dos fechas más Que se dieron a conocer De este tremendo espectáculo Llamado Disney On Ice Disney On Ice Mientras Debe llevar a A la bebé Ay, sí, a Luna A Luna Esa era espectacular Mientras tanto Ayer conversaba Con mi querida amiga Y talento Johnny Estrella Quien es portada De la revista First Class Y Johnny, increíble El trabajo Que independientemente De su presencia En Sábado Extraordinario La cantidad de películas De verdad Que está trabajando Y que ha trabajado Ya para el año que viene Está muy contenta Porque está en una producción Que no tiene nada Que ver internacional Que se está rodando Aquí en República Dominicana De época Con, por ejemplo Con Manolo Cardona Oh, sí Así es Y también una película Que se está trabajando En base a una A un libro escrito Por Rita Indiana También que se está rodando Por las Por la parte Esta de la República Dominicana Es decir Los trabajos De manera puntual Y es de la que Johnny está llena Para diciembre Incluso Para De animación Y de fiestas Y eso Dice ella No sé cómo voy a repartir Del tiempo Pero nada Ahí estoy Y está muy contenta Y esta imagen De una marca De belleza Del pelo Para no mencionar Como no se patrocina Aquí en la emisora También Johnny Representada Así que me alegra mucho De este posicionamiento Como figura Y como talento De Johnny Estrella Que continúa También con el éxito De monólogos De la vagina Ya venimos con más De Kenny Vale luego de la musicita Aquí un abra Un beso para Abraham Son las 7, 8, 22 minutos El ritmo de la mañana Este es 96.5 La mejor excusa Para madrugar Niño pobre Son las 8, 22 minutos Dios mío En Black Friday En Black Friday Y San Bill Te da más Al mostrar un consumo mínimo De 1500 pesos De las tiendas participantes San Bill Te da un bono De 500 pesos Para que lo disfrutes En tu día Del Black Friday Y duplica tu bono Al pagar con las tarjetas PAN Reservas Promoción válida Desde el 7 hasta el 23 de noviembre De 2017 Para mayor información Ingresa a nuestras redes sociales Como arroba Tu San Bill De O Porque vienen tu gente O porque ya casi es Navidad Comenzó la temporada de Renovar Reinova con Innova Centro Desde el 2 de octubre Al 15 de diciembre Ofertas diarias En todos los departamentos Innova Centro Kennedy Luperón Y Mano Guachiabo Sigue nuestras redes O el hashtag Reinova Para ver las ofertas De cada día Ahora la forma más fácil De tener tu vehículo Motor asegurado Es tan sencillo Como ir a un punto vía Si Ya puedes adquirir Tu seguro de ley En cualquiera de los más De 1200 puntos A nivel nacional Es fácil Es vía Solamente Blandino Puede hacer esos momentos difíciles Más fácil Con la promesa de planes De prearreglos funerarios Completos Con todo lo que necesitas Desde 90 pesos mensuales Cuando la piña se pone agria Ve donde te conocen Capilla Sabana Larga Sabana Larga Número 68 Blandino Haciendo más fácil Su momento Más difícil Y seguimos con Kenny Si señores Aquí continuamos con las informaciones Y ya casi para finalizar Ayer nuestra gente De Caribbean Cinemas Pues se reconocieron Y siguen apoyando El talento dominicano Y ellos El año pasado estuve con ellos Y este año no pude estar Porque tuve una complicación Compromisil Increíble Que yo llegué Yo comía a las 4 de la tarde Bueno imagínate tú Pues mira yo estuve Ya casi iba Gracias por la invitación Así es Yo estaba casi Llega Bueno iba casi de camino Y tuve que devolverme Por una situación Con mi hija Sofía Pero no menos importante Y esa noche Pues agradezco a Zoila Y a todas las chicas Que bueno Me facilitaron la información Pero ellos Bueno oficialmente Y a través de todas las imágenes En redes sociales Pues que bueno Y seguimos aplaudiendo El reconocimiento Y de exaltar Los nombres De 4 figuras Representantes de la industria Este año Del cine nacional Que tu sepas Bueno mi amor Siempre se van a enojar Siempre hay gente que dice No fulano se lo merece más Pero yo creo que Todo llega a su momento Yo no creo que haya gente Entiende Oye yo quiero dejar algo claro Claro adelante Eh El grupo de Caribea Cinema Dio ¿Cuántos millones? 12 millones por eso Como 12 millones de dólares Yo creo que un poquito más O más Como 24 millones de dólares Por eso Claro más Y lo que le cuesta Invirtió ahí unos millones más En edificar ese centro comercial Todo Y Caribea Cinema Donde quiere que pone un cine Con su propio capital Totalmente Y de ello Entonces Ellos le pueden dar una estrella A quien ellos le den Su maldita gana Exactamente No tiene que merecérsela a nadie Simplemente Que Sumaya Don Roberto Ana López Todo Se siente A quien le vamos a decir Ah vamos a decir Es su maldito dinero Si Ellos le dan la estrella A quien le dé la gana Si No y se hace un Exactamente No y aquí por todo Todo el mundo entiende Que es mi turno Yo pienso Yo pienso particularmente Que la de Cherry García Para mí es más que merecida Más que merecida ¿Y dónde va a Agliberto? Y Agliberto Menéndez Creo que Señores No se la merece Ahí en esa Deben de ponerla En el medio del Parque Independencia Exactamente María Montez María Montez María Montez Por ejemplo María Montez Señores Usted quiere una estrella Mire Ahí en la Chulchila Hay un boulevard de estrella Exacto Que lo hizo el ayuntamiento Entonces usted va a donde David Collado Y le pide que le ponga una Ahí O usted compre una hecha de charamengo O usted ¿Tú sabes cuánto cuesta Cada lápida de esa cela De 250 mil pesos Entonces usted va con 250 mil pesos A la oficina de Caribbean Cinema Negocia con ella un espacio Ahí en la plaza Y pone su estrella Pero mientras sean ellos Que lo compren Que lo paguen Que monten el evento Y que hagan todo Es eso Que le dé su maldita gana Yo fui a la actividad Y no fui invitado Yo estaba en el gimnasio Bajé Bajate Saludé a su mayo Hola a su mayo Con la text Mira Pero señor Mira Mira Me tiro de aquí arriba Es increíble Ahí estaban Ahí estaban Raymond y Miguel Sí mira Eso iba a decir Eso iba a hablar un poquito De este gran reconocimiento Porque yo fue nuestro primer reconocido El año pasado Los primeros reconocidos Hay que recordar que El año pasado Raymond y Miguel En memoria Que estuvieron presentes Los hijos de Luisito Martí Que si mal no recuerdo Yo me falta alguien más Bueno Pero en este caso Agliberto Meléndez Chedi García Archilópez Y en memoria De María Montés Ahí estuvieron presentes Cuando él no era síndico Él estuvo en el primer encuentro Y siendo síndico David Collado En primera fila Estuvo ahí apoyando También la directora general De cine Ivette Marichal Y claro Todos los representantes De medios de comunicación Entendemos Que había que darle Siempre Un espaldarazo A esta empresa Que ha reconocido Y ha colocado En un encuentro En un encuentro Sobre David Collado Sobre el tema De las vallas De las vallas Que van a estar disponibles En ciertos lugares estratégicos Dentro de la zona colonial Para apoyar El cine dominicano Totalmente gratuitas Ay bonita Para promocionar Incluso también Se dio el detalle Que la productora Cinematográfica De Brad Pitt En varias semanas Estará en República Dominicana Ya con permiso Otorgado y todo Una solicitud Que se llevó un tiempo Y que ya está aprobado Y que van a estar rodando En la zona colonial Y que probablemente Este gran actor cinematográfico Estará por las inmediaciones También Con su casa Con su casa productora Son de los También Se avanzó Y se dio a conocer No lo dio a conocer A Croarte Sino ayer Dentro del evento Que habrá una categoría Para reconocer Guionistas de cine En premio soberano Para este dos mil dieciocho ¿Y quién lo vele? Bueno Los encargados ¿Por qué mi amor? Yo reconocen todo O sea En el mundo Que necesite un premio Que reconozca todo Multidisciplinario Que el premio soberano Que el premio soberano Que premian todo O sea El arte en general Igual O sea Un maldito favor Premio sublime Vemos los premios Oscar Ok Pero hay categorías Por ejemplo Efectos especiales Votan los expertos Y esa vaina Que están inscritos En la academia Solamente Así es Pero Pero No jodas tú No Mientras tanto Ayer No me joda En la revelación De la estrella De Chedi García Quien la acompañó En ese momento Fue don Robert Carrady Quien es el propietario De la franquicia Bueno De Caribbean Cinema Y el que se raca el bolsillo Para poner la estrella Exactamente Raymond y Miguel Estuvieron acompañando A Archie López Que es su socio Y amigo Hace ya muchos años En la revelación De su estrella De Archie López Estuvieron con él Miguel y Raymond Don Agliberto Meléndez Se hizo acompañar De Yvette Marichal Para la revelación De su estrella Y Dominic Fuentes Quien es una comunicadora También Es familia Sobrina Nieta De María Montez Y estuvo en la revelación Junto con una de sus primas En la revelación En memoria De esta gran reina Del técnico María Montez Un evento muy hermoso En el que tenemos que reconocer Y aplaudir El esfuerzo que hace Todo el equipo Y el engranaje De nuestra gente De Caribbean Cinemas Para reconocer A los nuestros Así que enhorabuena Para ellos El año que viene Le tocará también A otras figuras Del cine Y del arte Para su develación Así que enhorabuena Y felicidades Por este reconocimiento Y es increíble Y apoyo un poquito El comentario De mi querido Alberto Porque recuerdan que el lunes Me decía Alberto Kenny que no se te olvide nadie Porque hasta para eso reclaman Cuando uno hace el conteo O reclaman No me pusiste en tal cosa Exacto Las estrellas ¿Entiendes? Te viste un libro con eso Ay sí Y por eso que me hiciste Recordatorio el lunes Que cuando hablamos De que íbamos pronto A tu lista bien Bueno hacer un conteo De todos los procesos Porque tú sabes Increíble ¿No? Para que no haya doble Yo voy a llamar después Mucho más tarde Le voy a escribir a Ana López Ay sí Mi maila A Sumaya Cordero Sí Para que Que es muy asequible Siempre Totalmente Todo el equipo Al alcance Para vender información Para yo preguntarle Si algún actor O aquí dominicano Que quiera poner una estrella Ahí en el boulevard Del cine De downtown De downtown De downtown center Paga su dinero Los doscientos cincuenta mil Y pico que vale hacer esa Porque yo me puse a averiguar Claro que sí ¿Y cuánto cuesta esto? Explotó Veo gente pataleándose ¿Cuánto cuesta Mandarlo a hacer solamente El bronce El mármol La cosa Doscientos cincuenta mil Un cada uno Eso lo estuvieron poniendo ayer Y con mucho cuidado Y cosas Sí, sí, sí Entonces Muy, muy bien Yo le voy a preguntar Que si ellos están dispuestos A vender el cuadro Los pedacitos Si yo compro mi estrella Y el paso Si tienen ellos Para poner más estrellas Porque da casi La vuelta a la pasada Ahí hay un negocio O sea, si para usted es tan importante Que es importante Ese reconocimiento Sí, pero deja que te lo den Deja que otros Pero si es tan importante Para tu autorealización Y con ello vas a ser más feliz Yo estoy seguro Tu trabajo Tu trabajo y tu trayectoria Estén ahí Espera Que tú Que te lo entreguen Que te lo den No lo sé Mira, esos reconocimientos Donde tú tienes que pagar Que me enteré por cierto Que Que espérate 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 Ayer Yo estoy igual que No, no, no Yo estoy igual que Alberto Ayer Mucha gente Ha criticado Que en Estados Unidos Vamos para la pauta Te reconoció Te reconoció A Ana Carolina Como la animadora del año En premios Ah, muy dura Aportes a la comunicación No, no, no Pero fue No, como animadora Ah, ok Como animadora Porque Yo hicimos una investigación Tengo que también decirlo Mi querido Richard Porque decía Como los susaportes E hicieron la corrección Fue de que como animadora del año Yo preguntaba En un post Que subió Mi hermano Mi querido hermano Que debe estar escuchando José Peguero Ayer El momento en que le entregaron El reconocimiento En Nueva Yorana Carolina Como animadora del año Y yo hice la pregunta Y dije ¿Quiénes son los que se encargan De ese premio? Porque no tenía conocimiento Que me iba a decir Me respondieron Me dice un gran amigo Periodista de Nueva York Estos premios Los organiza Félix Jerez Y Stanley Afortunado Los seleccionados Tienen que hacer Una contribución económica Ellos El año Ellos Todos los años Hacen ese tipo De reconocimiento Entonces Tú pagas Hace un aporte Y te reconocen Que bien ¿Cuánto es José Lito? Mira a ver Entonces yo Y lo digo Oficialmente Porque yo Lo más lindo Es que te reconozca Y que tú no tengas que dar nada Que sea el otro Que diga Caramba Hay un grupo de personas Que reconozcan tu valor Entonces quise como aportar Ese granito de arena Que lo tenía aquí anotado Para que ustedes vean En relación a estos comentarios Que has hecho Por lo Lo de las estrellas Y tanto Ya para terminar Maggi Juan Estará Yo lo entrevisté Oye Que tipo tan chévere Y viste el comentario Que se le fue A Flaco Sí A María Sí A Flaco Perdón Lo de María Cela Sí Ay sí Qué oso A Faride Porque María Cela No dijo nada Fuera No, no, no Que se ve menos ordinario Eso fue Faride María Cela Nada más dijo A él está más delgado Se ve mejor Se ve menos ordinario A Faride Le dijo Se ve menos ordinario Fue Faride Sí Pero Ojalá Pero un muchacho Muy humilde El más flaco Así es No, no Él está muy contento Que quiso reinventarse Con esto de la música Y tendrá como invitado Vladimir Y de ilegales A Eddie Herrera A Lápiz Consciente Sé que llega de Las Vegas Nevada Porque está lejos El lápiz En los Latin Grammy Pero nada Quise como Hablar un poquito De Maggi Juan De verdad que me encantó Conversar con él Y un tipo que Tanto que bailamos con Maggi Juan Con Maggi Juan Y cuando el género urbano Nadie apostaba Como a este A este sonido Y este Y este cambio musical Que él formó parte De esta nueva generación Uno representó Uno representó Una de las más grandes revoluciones musicales Más importantes Más importantes De la década de los noventa Y de todos los tiempos Así de todos los tiempos Señores moviendo la pera Sí Así es El proyecto no tuvo un alcance mundial 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 Así que Y él está Y me decía Y yo le comentaba Con relación a este A esta incursión de los colombianos Y me dice Increíble Lo disciplinado Y lo enfocado Me le decía Yo conozco parte de la historia De J Balvin Y es increíble Nadie hoy hubiese pensado Por todo el trayecto Que él pasó Para hoy estar Donde él está Donde él se encuentra De estar en sitio Donde no había nadie Y él así Tocaba su música Y seguía tocando puertas Era de las cosas Que Maggi Juan me decía Y le deseo mucha suerte Para este fin de semana Ana López Sumaya Felicidades Por este evento Tan hermoso ayer De la develación De estas estrellas Merecidas A estos artistas Dominicanos En todas su vertiente Gracias Kenny Vamos a la pausa En redes sociales La tuerca Dos de la tarde Once de la noche Y sigue en cartelera Monólogo de la vagina La tiendita del horror Y la familia Adams Lo digo porque el teatro Musical está muy bien En República Dominicana Y vamos a hacerlo para nosotros Gracias Kenny Son las 8.39 minutos De ritmo de la mañana Maldición Vámonos con Gaby Que esperando que la llamemos A los que tal vez No se hacen idea De quien es Gaby 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 Castellano Ella es una experta En el tema De marketing digital Ha estado en varias ocasiones Aquí en el país Ahí sí Ella vino hace mucho tiempo Bueno la conocí Por Bolívar Valera Ella es venezolana Pero reside en España En ese tiempo Considerada por la revista Americana Fast Company Una de las 50 personas Más influyentes del mundo Española de adopción Desde hace ya Bastante Como 21 años Vivió en España Ella estuvo aquí Hace Creo que dos años Que viene por aquí Por el país Y viene ahora El próximo 7 de diciembre Con su conferencia La influencia Bloggers Youtubers Influencers Y otras especies digitales Debe estar aquí Presentándose En escenario 360 Y vamos a hablar con ella Sobre su visita aquí Vamos Dame llamarla Entonces yo siempre llamo En el aire Sí Para no obligarme Ahí está Que suene Agua de castellano Pues que suene Estará sonando Así ya hizo Buenos días Gaby Sí Buenos días ¿Cómo pareces querida? Bastante bien Excelente Ya estamos en el aire contigo Gaby Aquí en el ritmo de la mañana Bienvenida Nos alegra la noticia ¿Tienes perro tú Gaby? Ahí en tu casa Espera Dígame Estoy en casa Y no he salido todavía Por el trabajo Pero un momentillo Estas son las cosas Del día a día Vamos Perdonad Bueno no no Descuida descuida Gaby Que eso es parte De la vida misma Esto es muy indirecto Gaby cuando me enteré Que venías para acá Para la República Dominicana Me puse más contento Que homosexual con tetas Tenemos dos años Sabemos Habíamos tenido el honor De escucharte hablar En un evento Que se realiza aquí Tiene ya un tiempo Haciéndose Por razones De fuerza mayor No has formado parte de él Pero nos alegra Que vayas a estar aquí El próximo 7 de diciembre Sí Sí Yo estoy súper contenta De ir a visitar Ya tenía tiempo Que no iba Y bueno Creo que es un momento Estratégicamente interesante Para el país Para aclarar Algunas cosas Que bueno Creo que se nos han olvidado En el proceso En estos procesos En los cuales Yo no he estado Por Dominicana Y que los hemos recordado Y lo hemos hecho Siempre presente Pero que se nos ha vuelto A olvidar Y bueno Entonces políticos Celebrities Influencers Están haciendo muy Un uso inefectivo Y poco Positivo En el mundo digital Y de cómo sacarlo Al negocio Entonces vamos a intentar Aclarar las cosas Para que ¿Cuáles son esas cosas Que tú quieres aclararnos? Claro Lo menos que el detalle Tú la vas a decir En la conferencia Pero me refiero A los puntos Claro No, no, no Podría empezarte Por los políticos La compra de perfiles Fake para crear Tendencias en Twitter O crear contenido falso En los entornos digitales Como puede ser Facebook Instagram La utilización De perfiles fake Para alimentar las cuentas Y para de esta manera Intentar Mentirle al consumidor O a las marcas De que existe Una influencia falsa E inexistente Y de esta manera O ganar adeptos A posibilidad de votos O ganar adeptos A posibles followers Y todas estas cosas Son herramientas Que son negativas Y han sido destapadas Por vosotros Y me lo habéis comunicado Y le hemos Contra destapado De las redes sociales Sobre casos Muy específicos Vividos en Dominicana Donde se ve Un uso malverso Del entorno digital Además con fines De lucración Equívoca ¿Sabes? Entonces Bueno Eso no se hace Si los negocios No funcionan así ¿Quién os dijo Que el número De followers Importaba Para conseguir influencia Era falso? ¿Quién os vende? Ese tipo de estrategias Es incorrecta Las cosas no funcionan así Vamos a reaprender A cómo hacerlas Porque ya yo las he enseñado En Dominicana Pero voy otra vez A contarles Y a refrescarles Y a recordarles Porque creo que Este periodo de tiempo De ausencia Ha hecho su media Hay algo que me rejode A mí La paciencia Sobre el tema De los posteos En redes sociales Y es la cultura De comprarte un post A mí me rejode Porque eso es tedioso Eso es Azarante Eso es Inefectivo Por mi experiencia Lo digo Sin duda Entonces Yo quisiera Preguntarte ¿Qué hay que hacer Para hacerle entender A las marcas Que tú pagar Por un posteo No sirve para nada ¿Qué hay que hacer? O sea Por un posteo Tú me pagas un posteo Y yo salgo En tu tienda Eso no sirve Para nada Tú lo has dicho Un millón de veces Lo has dicho Las dos veces Que te he visto Y la vez que te entrevistamos Lo dijiste Pero yo quiero Que tú me digas ¿Qué hay que hacer Para que lo entiendan? Hacerles ver Que si compran Un spot O un comercial De televisión Una vez no funciona Como su mentalidad Es como De los ochenta Y los noventa Dentro de un cúmulo De información Que entendamos Que cada uno De los perfiles Es una especie De medios Entonces Entendamos que Si tú compras Un post Y no una estrategia De contenido Que es donde está El gravísimo error Tú lo que estás comprando Es un espacio Dentro de un montón De contenido De contenido Que genera De esa persona De esa persona De ese perfil De ese celebrity De esa personality ¿Vale? Y lo que estás haciendo Es un mínimo Fuerza Dentro de tanto Y tú estás Lo que estás pretendiendo Además las marcas Las valoraciones Que hacen Son ineficaces Como cosas Por ejemplo Ah, es que me vinieron Doscientos followers Tío, si tú Por lo que te pagaste Estás comprando En realidad son followers Porque pareciera Que es lo único Que te interesa Tu estrategia Te equivocada Esto sí que es Una estrategia Mediana y a corto plazo Y si es posible A largo plazo Donde tu relación Con ese perfil Con esa marca Con esa personality Con esa celebrity Eh Produzca una especie De engagement Que viene De la persona Hacia ti Hacia ti marca Y de su comunidad O de su audiencia Hacia tu marca Porque cuando tú compras La El El contenido De alguien O el valor Que tiene alguien Hacia tu marca Es porque quiere Que esa confianza Esa credibilidad Esa fidelidad Se te pegue a ti también ¿No? Sea parte De ese proceso Entonces Si compras un post Es que No estás haciendo Absolutamente nada Ni beneficioso Para la marca Ni beneficioso Para el perfil Entonces Porque es un mínimo De contenido Dentro de un Maremán De contenido Donde no se produce Absolutamente nada Entonces Hay algo que a mí Me choca Y tú has utilizado Una palabra Que Estos Estos Neologismos Que ahora aparecen Como engagement Por ejemplo Suena muy bonito Tú lo utilizas Y suenas Y suenas hasta Digo Como persona Hablo Cualquier individuo Lo utiliza Hay que ver El engagement Que tiene Fulano Pero realmente Explicado En español Llano Y puro y simple A la generalidad De la audiencia Cuando hablamos De 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 Engagement De Qué es lo que Estamos Hablando Y cómo Se construye Eso El engagement Es otra cosa Que la relación Que tienes Tú con tu audiencia Es decir En porcentajes De creibilidad De respeto De fidelidad Es decir Cuánto cree la gente Lo que tú dices Cuánto confía En tu palabra Cuánto Cómo reacciona A tu contenido Cómo Qué fuerza Tiene Tu contenido Dentro de tu comunidad Esos son Los valores Que se evalúan Cuando uno calcula El porcentual Del engagement El engagement Es otra cosa Que valoración De relación Pero no De relación De simplemente Interacción Es decir Es lo que tú Como persona Produces en los otros Por ejemplo Tú eres mi amigo Y cuando tú me llamas Y tienes un problema Yo te respondo Eso es engagement Con mi amigo Compromiso Exactamente Eso es lo que es El engagement Y eso se consigue Con tus followers Con tus fans Si tu contenido Y de verdad Tú eres Te has preocupado Por crear una relación Con ellos Si tú te has preocupado Por crear una relación Con ellos Y si Y una relación sana Esa gente Va a estar ahí Eso lo digo yo Desde el año 96 97 Ya hace tantos años Me he ido diciendo Si tú tratas A tus followers Como tratas A tus amigos Ellos siempre Van a estar de tu lado Si tú los tratas Como si fueran Este Un número Porque hay gente Que en vez de tener followers Quiere público No público Que lo aplaudan Si quiere focas Por las tonterías Teatro Exactamente Además Además que si es posible Que no opinen Porque si no opinan Lo mismo que esas personas Los mandan para el mismísimo Y los bloquean ¿No? Yo hago eso Pero es que A los que joden No a los que no opinan Igual que yo Y no a los que joden Hay distintos perfiles De este tipo de gente Sin oficio Pero cuando un consumidor Está en desagusto No es un troll Es un consumidor En desagusto ¿Sabes? Que está disgusto Porque algo le has hecho Entonces A ese perfil Esta gente Que quiere público Que quiere focas Lo anula Y lo bloquea Y lo elimina Del mundo Y en realidad Estás eliminando Un consumidor Que está insatisfecho ¿No? Entonces Hay que entender Que estas relaciones Se crean Yo por ejemplo Tengo una relación Con un engagement Altísimo Porque yo soy una persona Que se preocupa Por mi comunidad Yo tengo una comunidad Mi comunidad responde A fe ciega Porque confía en lo que digo Cree en lo que digo Respeta lo que digo Este Ha constatado Que lo que digo es cierto Con lo cual Me sigue O sea Como me seguirían Mis amigos Y que cuando me tienen Que decir las cosas Decime Gaby Coño Esa foto no me gustó Tía No lo que dijiste No estoy de acuerdo Y me lo dice Un software Que tiene conmigo Seis años Y es una opinión Y es una opinión Válida ¿Entiendes? Entonces Tienes que escucharle Tienes que entender Ese proceso Es lo que las marcas Intentan comprar Ok Esa relación Antes de continuar contigo Pero que no se venden un post Antes de continuar contigo Recordar a la gente Que estamos conversando Con Gaby Castellano Va a estar aquí El próximo 7 de diciembre Con su Conferencia La influencia Vloggers Youtubers Influencers Y otras especies digitales Y quiero tocar El tema de los youtubers Mira yo estoy enamorado De un youtuber mexicano Que se llama Luisito Comunica No sé si tú lo conoces Si lo has oído Si lo has oído Hablando He visto alguna cosa Y también estoy enamorado Del trabajo que hacen Unos muchachos De allá de España Que se llama VisualPolitik Y de unos mexicanos Que hacen algo Que se llama Curiosamente En Youtube O sea yo tengo Una relación Que yo Óyeme Yo me levanto Y yo duro más tiempo Viendo Youtube Que lo que ahora Que lo que hace un año Duraba viendo televisión O sea yo migré Exacto De la televisión A Youtube Y ahí me paso El día entero Prácticamente Viendo videos En Youtube Y eso ha cambiado Mucho la forma Como la gente Consume Consume medios Entonces que tú hables De esto Que es lo que tú quieres Poner en contexto De todo esto A la gente Yo de verdad Para mi Youtube Es ahora El futuro Youtube es la tele Ahorita O sea Un Netflix Un Hulu Todas estas herramientas Son una continuidad De Youtube La gente utiliza Las stories de Instagram Como si fuese La novela De las nueve Y es lo que Los medios Los celebrities Los artistas No se han dado cuenta Porque la gente Sigue haciendo contenido Que ahí donde está La red Sigue haciendo contenido Para este mundo Como que si fuese En los noventa Es decir Hacen contenido Para Youtube Haciendo spots De televisión De los noventa Hacen contenido Para Youtube Un programa de Youtube Y en realidad Están haciendo Un programa de entrevistas Como los que hacían ellos En el 2000 Hace un programa de radio Y lo sube en podcast A Youtube Y en realidad Es un programa de radio De los 80 grabados Y puesto en Youtube Entonces No han entendido El proceso comunicacional Que eso es lo que A ti te tiene enganchado Con estos perfiles Que esta gente Ha entendido el tono La forma de comunicación Y ha logrado conectar Con perfiles profesionales Como tú Que entienden Que el mundo Se ha modificado Aunque tu país No se ha modificado todavía Entonces El siguiente Te vamos a tener aquí Yo voy a tener el gusto De sentarme A escucharte Decir Obvio Todas las cosas Que a mucha gente Aquí le molesta Y que de alguna manera Se convirtieron En las razones Por las que No habías venido A la gente Que trabaja En el mundo De la publicidad Una de las razones Por las que Yo no había asistido Estas últimas temporadas Era porque la gente De la publicidad No quería que fuera Porque estas verdades Y estas cosas Y recuerdo que Hasta en algún momento De alguna Intento De alguna conferencia Intentaron Negarme la posibilidad De hablar Las agencias In house Y dijeron que Yo no podía hablar De eso en la conferencia Porque producía Que los clientes Crearan agencias Dentro de sus propias compañías Y yo creo Que eso es lo que Tienen que hacer Porque vosotros Nos servís Yo tengo 10 años Peleando por eso En un sitio Exactamente Entonces No, pero entonces No puedes venir al país A decir Bueno, yo puedo ir A decir lo que a mí Me dé la gana En realidad Yo soy libre Soy una persona libre Y puedo decir Y hacer lo que yo quiera O sea Y mi público Además lo sabe Y está dispuesto a escuchar Y además paga por ello O sea, cuál es el problema Pero a la gente A veces no le gusta Porque siente Que pierde negocio Deje modernizarse Avanzar, crecer Estudiar y prepararse Para ser la mejor agencia dominicana Prefieren vivir en su En su mundo Del atraso Y seguir haciendo las cosas Como las hacían En los años 90 Cuando sus propios trabajadores Cuando su propio equipo De trabajo Está en el futuro Ellos siguen Nos siguen alineando Al pasado Porque es más válido Y mientras más atraso haya Más focas somos todos ¿No? Entonces, este Pues no Pues las cosas no son así Y la intención es Ir a abrirle los ojos A toda esta gente Que los tienen semiabiertos Pero intentar recordarle Todo lo que hemos aprendido Durante años anteriores Para que tengan la fuerza Y la capacidad De poder hacerle saber Que es rentable Aunque sus jefes Le digan que no Y les pongan la pata En la cabeza Como intentaba Bueno, bueno, a mí Pues, tío Esto es rentable Esto funciona Esto es maravilloso Y puedes darte cuenta No estoy diciendo Que todo el mundo Estudeo No estoy diciendo Que todo el mundo Puede hacer cualquier cosa Pero si tienes talento Y capacidades Puedes manejar correctamente Una marca Puedes manejar correctamente Un proyecto Una empresa Y sacarle provecho Y utilizando el mundo digital Como base principal del negocio Es básicamente eso, ¿no? Las otras especies digitales Que tú tienes en tu Me imagino que ahí Va a ser más dispersa Más ya Vas a ir un poco más allá Vas a expandir un poco más El horizonte de la imaginación De quienes estemos ahí presentes Es la idea Es la idea Hablaremos de Snapchat Hablaremos de todas las herramientas Actuales y existentes De los lives De cómo utilizan los lives Y cómo nos cuentan la vida Y para qué de verdad sirve un live Para qué sirve para un consumidor un live Qué utilidad espera él Y no que tú me cuentes tus silencias Del día de hoy Porque no me interesa Ayer lo hablaba con un cliente De una marca de belleza Y me decía Es que yo estoy harta De las bloggers Que me llegan a hacer tus silencias A mí qué me interesa Que tú vayas a hacer un encuentro Y que compres Para tu casa Un pimentón No me interesa Que me cuentes las cosas Lo que pasa es que La gente se equivoca Y cree que lo que es interesante Para ellos Cuando hablamos de la gente Hablamos de las marcas Y de las personalidades Creen que lo que es interesante Creen que lo que es interesante para ellos Es interesante para su comunidad Porque el ego Les obliga a ver las cosas De esa manera Y ahí es donde comienza Parte del error Esto lo hablaremos Hay mucho que aprender Sí Pareciera que existe una ley universal Que se aplica de una única manera Sobre el tema de esto digital O si no estoy equivocado En una de las conferencias que yo fui Tú hiciste Tú hablaste de muchas cosas Que se estaban hablando ahora Como nuevas tendencias Y tú dijiste No No seas pendejo Lo que pasa es que Le han cambiado el nombre Mierdas que existen de toda la vida O sea Hablan del storytelling Pero el storytelling Siempre ha existido Por ejemplo Que diga Storytelling 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 El storytelling Es nuestro concepto De los años 80 El concepto publicitario Lo que pasa es que La gente ya no lo utiliza ¿Por qué? Porque pone un post en Instagram Con un tipo con algo en la mano Y considera que eso es publicitario Eso no es publicidad Eso es mala publicidad Entonces Te han metido en el storytelling Como la capacidad de contar historias La capacidad de contar historias Existe desde que las madres Tienen hijos Entonces Este Es estúpido decir Que es una invención de este mundo No, no lo es Eso no es real Entonces Ahí es donde vamos a No a desmentir Sino que a la gente vea Que todas estas cosas Han existido Y simplemente se han reinventado Se han refrescado Y este refrescamiento Lo que hace es que tú entiendas Que hay una nueva forma De hacerlo Y si hay una nueva forma De hacerlo Hay una nueva forma De rendirlo De sacarle provecho Y es ahí donde está El tal El ponerle name Nuevo en la cosa Tú puedes crear nombres nuevos Para las cosas O puedes juntar dos cosas Y hacer una nueva Y eso ponerle un nombre Pero El vender por vender Cambiándole los nombres A las cosas Para que simplemente Se conviertan en nuevas Es una tontería Y una mala publicidad Ya finalmente Gaby Castellanos Que va a estar aquí El 7 de diciembre La influencia Bloggers Youtubers Influencers Y otras especies digitales Recordarle que Las boletas están disponibles En web a tickets Y me imagino que tú Llegarás un día antes Tú nada más bebes refresco Con una pregunta Que te quiero hacer Bien honesta Coca-Cola te paga Para que tú la menciones Siempre O es simplemente Que te gusta Coca-Cola Yo soy una fan De Coca-Cola Yo soy una Una persona Que consume Coca-Cola Y la he consumido Todo el día Y no es solo eso Ha sido mi cliente La diferencia Es que Coca-Cola En su momento Aparte de la relación Comercial Que nosotros Podamos tener O dejar de tener Entiendo relación Comercial No con mi persona Sino con mi agencia Yo soy Brand envasador De la marca Ok Yo soy brand envasador A nivel mundial De la marca Es decir Una de las personas Que les consideran Que representan El espíritu de la marca Entonces Cuando bebemos la Coca-Cola Entonces cuando vengas Ya que tú no bebes cerveza Sin duda Sin duda Sin duda Yo hago un sacrificio Por ti No yo hago Yo hago un sacrificio De un par de cucharadas El sacrificio Lo haría por ti No soy muy tomador De refresco De cola De soda Y todo eso Yo lo haría por ti Para no obligarte A beberte una cerveza Que no quieres tomarte Cuando llegues ¿Por qué no tomas alcohol? No, no tomas alcohol La mejor decisión Que has tomado En tu vida La mejor decisión Que has tomado En tu vida Es no tomar alcohol Y eso que no tomas Ya 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 finalmente No puedo dejar De preguntarte Sobre el comercial De la lotería Esta de España El comercial La historia La peliculita Lo viste Quiero tu opinión El storytelling El storytelling Para ponerlo Deja de poner en contexto El comentario Hay una lotería Que es muy tradicional Que se hace Una Un sorteo En España El sorteo De la noche De navidad Y Todos los años Hacen comerciales Bastante creativos Este año Eligieron hacer Un corto Una película Una peliculita Entonces Tú que viviste en España Y que por mucho tiempo Hiciste carrera allá Quiero saber ¿Cuál es tu opinión de eso? De lo de este año Se llama Daniel Para que lo busquen En YouTube Yo todos los años Disfruto De De mirar Este Y Y de De disfrutar De lo que hace La lotería Porque Siempre hace cosas Y no ahora Este año Pues Es diferente A todos los años anteriores Siempre son historias Que te parten el alma La del año pasado Fue brutal Yo lloré Como una loca Y la del año anterior También lloré Y de hecho Este Siempre doy mis felicitaciones Porque además son amigos La gente que Que suele Diseñar Crear Y Marcar estrategia Para este contenido Son amigos Este año Pues Es absolutamente Diferente A los años anteriores De hecho Quien dirige Pues No es una persona Usual Para Para el tema Yo creo Que lo que Creo que Alejandro Ameldabar Creo que se llama El director Amenabar Sí Amenabar Sí Intentaron romper Un poco Con lo que nos Tenía acostumbrado Para Para generar Algún tipo de incidencia Y acción Sobre relaciones Públicas ¿No? Que ha generado Esto En Twitter Las opiniones Son diversas Twitter es uno De los grandes Medidores de opinión Porque es el único Lugar donde no Pueden borrar Los comentarios De la gente ¿No? Los tweets son propios Entonces no los puedes borrar Entonces puedes leer Las opiniones distintas Para mí No es el mejor Que han hecho Lamentablemente No es el mejor He visto Grandes piezas Publicitarias Contando historias Que a mí Que soy una persona Dura de publicidad Que es difícil Aflojarme el guarapo Como quien dice Lo logran Este año No me lo aflojaron A mí Pero esa soy yo Yo no soy un consumidor Porque yo no consumo lotería ¿Vale? O sea Yo no soy un Yo no soy un proclive A comprar todos los años La lotería Este Y a ¿Cómo se dice? A A esperar Que la esperanza Y la fe De ganarme Unos millones de euros Me toque por un papelillo ¿No? Yo hago otro tipo de fórmula Para hacer dinero ¿No? Entonces Yo no soy un consumidor Con lo cual Lo miro desde el lado De que no soy un consumidor A lo mejor Fue una forma De intentar captar Millenials Con todas estas Posibilidades Me tienen harto Con los malditos Millenials También Ya Pero es Mira Increíblemente Y parece mentira Es el Fucking foco Que tiene todo el mundo En estas cabezas En vez de pensar En mantener A sus propios consumidores Que es más costoso Captar nuevos Porque Porque pareciera Gaby Que los malditos Millenials Los trajeron En una nave espacial Y son la especie Que lo Coño Es gente Y punto No Es que ellos Ellos mismos Le han asignado Un perfil Que no es el real Que no tienen He escuchado A una gente En México Unos millenials En México Protestando Diciendo ¿Por qué pensáis Que somos tontos? ¿Y por qué pensáis Que todo lo que nos gusta Tiene que ver Con ciencia ficción? ¿Y por qué pensáis Que somos unos vagos? Y estaban protestando Y con razón Porque los han estereotipado Pero de la misma manera Que han estereotipado A las mujeres Amas de casa Todas las mujeres Amas de casa Son todas Según ellos Según el mundo publicitario De la vieja escuela Todas son señoras Con tres hijos Al mínimo dos Y es mentira Yo soy ama de casa Y yo no tengo hijos O sea Yo además de ser profesional Y dedicarle Un cientos de horas A la semana A mi vida profesional Además soy ama de casa Entonces Las cosas que me las contáis Los productos para el hogar No tienen sentido Porque yo no encajo En ese perfil Pero os habéis olvidado Que existen otros perfiles De mujeres Y que no todas somos Como vosotros creéis Que somos una señora Que se queda en la casa Y ven los programas En la mañana Los programas En la mañana Los que hacen Para contenido De televisión En la mañana Están todos enfocados A una señora Que casi ya ni existe Entonces se olvidan De todas las demás madres Y se le olvidan Que también hay padres Y que también hay amos De casa O sea Yo soy amo de casa Por ejemplo Es culpa Claro Pero todo el proceso Es culpa de las marcas Y los directores de marketing Que se creen Que se la sabe todo Y las agencias Que por no decir No a un cliente Y hacer las cosas Correctamente Y como si llevan Simplemente El 30% Todo lo que hacen Les da igual Hacer porquería O no hacerla Mientras funcione Para su facturación No para el consumidor Y ahí es cuando El consumidor Luego en Twitter Te pone a parir Y te destroza la vida Como un desgraciado Y tú lees Los feedbacks Del consumidor En Twitter Y dices Es que estos tipos No están haciendo Monitorización Para saber Lo que realmente Está pasando Porque como bloquean El comentario en Instagram Lo bloquean en Facebook Dicen Bueno Ya nadie se va a enterar No amigo En Twitter Hay otro mundo Donde todo el mundo Se entera de lo que pasa Y el único que no se entera Eres tú ¿Entiendes? Ahí es donde está El truco de esto Pero yo no soy consumidor De lotería No a mi juicio No es el más bonito Que han hecho No es el mejor Que han hecho Hay una producción brutal Hay una intriga Hay un tal Pero no No logró A mi juicio El engagement Que yo espero De eso marca Todos los años Gracias Gaby Castellano El próximo 7 Te vamos a ver Te espero con ansias Estoy contando Los días Para atrás Sí Te vamos a ver Esto es en escenario 360 La influencia Vloggers Youtubers Influencers Y otras especies digitales Con Gaby Castellano Que ha estado aquí antes Le tenían un bloqueo Porque hay que decirlo Pero ya ha logrado saltarse El muro de Berlín Que le construyeron Y va a estar con nosotros aquí Y recuerden que pueden conseguir Las boletas En VpaTickets Gracias Gaby Gracias mi amor Te veo prontito Y te abrazo mucho Desde aquí Por los días que faltan Bueno un beso A Gaby Castellano Un beso Cuídate por allá Por donde sea que estés Bye bye Un beso Bueno ya lo sabes Eso es el próximo 7 de diciembre Una conversación interesante Con Gaby Con Gaby siempre el tiempo Resulta corto Para hablar de estos temas Que están muy en boga Ahora me dejo como confundida Yo estoy Que necesito ir para Debes de ir Sí full Ustedes tienen que ir Todos Es que Y confunde a uno ¿Cómo es que a la gente A tus seguidores No le interesa Lo que tú haces diariamente Y que se lo muestres Por history digamos Claro no es que tú vas a saturar Y a cansar a la gente Porque realmente Hay un momento en que uno Si se jarta Aunque tú ames A esa figura pública Pero se supone que tú me sigues Por lo que soy Si yo soy Fashionista Y yo te muestro Mi vida fashion Se supone que A ti te va a interesar eso ¿No? Bueno por eso tú lo vas a descubrir Allá Sin importar que usted trabaje En el mundo de la contabilidad Porque sean honestos Hablan como ustedes Llenan mal Los formularios Para que la empresa Que usted trabaja Se joda Ay Dios mío Que fuerte Hay mucha vaina Hay de todo Entonces vamos a hablar De manera De manera De manera franca Políticamente incorrecta Como siempre La querida Gaby Que hace ya Yo no me siento influenciado Por ninguna influencia De aquí ¿No? Por mí Peter Claro que sí Bueno No compro nada Porque yo Yo puedo contar Mi experiencia Pero yo De influencia En el local A mí no me influye Tampoco Igual que Peter Local Ninguno Ni las Kardashian Tampoco No No soy el perfil Nada que ver Que sigue las Kardashian Yo odio El que me habla De la Kardashian Sí Ya venimos No se vayan El ritmo De la mañana Buenos días Después de esta interesante Conversación Con Gaby Castellanos Aquí en el ritmo De la mañana Iniciamos otra hora Más Esta que es la mejor Escusa para madrugar Cada vez que veo La hora Ramón Arias Logró algo En mí Que Que Yo no sé Si lo hizo Intencionalmente Pero cada vez Que yo veo El maldito reloj Me recuerdo De Ramón De Porque él dice Que yo nunca Exactamente Te plantó algo En tu subconsciente En mi subconsciente Cada vez que veo La hora Hago mayor esfuerzo Por no darla mal Porque ya hay Varios amigos La doctora Nana Etcétera Me llegan a la cabeza Que ha estado Chocado varias veces Yo digo Diez, diez El día El día El día El juidero Pero históricamente Peter Yo siempre he dado La hora mal Sí Ay, ay, ay Empezó el murmuro El murmuro de la mañana No relajes Mira lo que dice José Lito Ya venimos Con las que te perdiste Mientras dormías Son las 9.10 En las 9.11 Minutos El cerco de la mañana Este 96.5 Nueva York Aseguran Se disparan 900% Arrestos De inmigrantes En cortes Mientras Desconocidos Asaltaron A empleados De envasadora De gas Los médicos Paralizan Hospitales públicos Por séptima vez Consecutiva En la República Dominicana Mientras tanto Mientras tanto Senadora Senado aprobó 175.357 millones De pesos En bonos Para el mercado Internacional Qué cosita Más sabrosa Más deuda Un Da Vinci Se subastó Por 450 millones De dólares Un récord Mundial Se subasta Corrijo ¿Quién diablo Con progreso? No sé quién lo pague Otras denuncias Ponen en entredicho A gestión de Vandino En Odebrecht Mientras tanto Hallaron muerta Una mujer y dos niñas Dentro de un vehículo En zona de Santo Domingo Lamentable Los gigantes Derotaron a los toros Y son líderes del béisbol De la República Dominicana Mientras tanto En Moca Falleció el destacado Abogado Altañán Pérez Méndez A los 88 años Son las 9.12 minutos Es el ritmo De la mañana Este es 96.5 La mejor escuta Para madrugar Ritmo 96.5 Venimos con qué Eduardo Luego de la pausa Venimos hablando De los angelitos Ya venimos Son las 9.15 minutos Es el ritmo De la mañana Este es 96.5 Solamente Blandino Puede hacer Esos momentos difíciles Más fácil Con la promesa De servicios funerarios Completos Con todo lo que necesitas Desde 19.700 pesos Cuando las cosas Se complican Ve donde El que sabe Capilla Me falta otra Me faltan dos Me fue la guagua Optico Viedo Te trae un Pre Black Friday Espectacular Desde el viernes 17 Al domingo 19 De noviembre Aprovecha La gran oferta De un 25% De descuento En todos los cristales Antireflejos Progresivos Digitales Transitions Y mucho más No te lo puedes perder 25% de descuento En todos los cristales En Optico Viedo Oferta válida En todas nuestras sucursales A nivel nacional Optico Viedo Más que Optico Algunas restricciones Aplican Y a ti A ti que Te estás preguntando ¿Qué es Noisy Jack? Noisy Jack Bueno Es una fiesta musical Variada Con 5 DJs Que vienen desde Serbia ¿Qué no dirás Serbia? España Estados Unidos República Dominicana La fiesta inicia Desde el atardecer Y culminaremos Culminaremos Al amanecer Del día siguiente Esta fiesta Está creada Para que Para que rompa Con todos los esquemas Que tienes establecido De cómo debes tú De pasarle En una fiesta Incluye show de baile Show de fuego Percusión Manoseo Pensando Es un ambiente pensado Para que Simplemente Es un evento épico El primer volumen Se ha realizado En 4Yacks De Downtown Punta Cana Vivirás algo increíble Durante 12 horas Intensas Del mejor ambiente Y hay un tour Que puedes aprovechar Que salen de los 4Yacks De Santo Domingo Hasta 4Yacks Punta Cana Precio 1850 pesos El copo Es limitado Y este precio especial Está disponible Hasta el 25 de noviembre Para más información Entra ahora Arroba 4Yacks RD 4Yacks Lo hace mejor Son las 9 y 17 minutos Vamos a hablar De los angelitos Los angelitos Son este Pequeño juego Familiar Entre amigos Lo que usted quiera Que se ha dado Bueno Se da mucho En esta época De navidad Cuando fue tu último angelito Y si te gustó O no te gustó Y si Hay angelitos de pobre El angelito No El angelito de pobre El angelito de pobre Total No El angelito de pobre Suena Pero A mi la persona Que me Que me Me invita A formar parte De un angelito Lo primero es que Yo le corto los ojos Como respuesta Y después le dejo de hablar En serio El término correcto Para dirigirse a mi E invitarme a participar En algo similar Que de hecho No participo Porque no me gusta Es intercambio De regalos Navideños Angelito No Angelito es de pobre Pero Soy de pobre Soy de pobre Soy de pobre Tenemos un intercambio De regalos Pero O sea El intercambio de regalos Viene siendo Con la misma temática O sea Tu no sabes Quien te esta regalando Tu sabes Quien tu le vas a regalar Y eso ¿Verdad? Pues entonces Un angelito No, no Pues entonces De rico Entonces El que tu dices El de rico Y el angelito Entonces de pobre No De gente bien No hay que ser rico Gente bien Gente educada Que Que sabe compartir Que no va a regalar Y que Ay yo regalé A mi me regalaron Un jabón La vez pasada Voy a regalar Media pata de jabón De cuava Eso es de gente Resentida Complejada Socialmente Es que enrique Regale y puntos Rastrero Enrique no comparte Esas cosas No De que Tome ese dron Para ti Mira La gente que tiene Buen gusto En un compartir De regalos No te va a salir A ti Con un jabón Y de spring Envuelto en papel De regalo Mira porque Si te regalan un jabón Es un jabón Que compró En un viaje Que hizo A Dubai Que no lo encuentran aquí Es un jabón de especias Especiales Fabricado en la India Que cada unidad Cuesta 30 o 25 dólares Y te regala Un estuche De 3 Mira Mira Así es tan de pobre Y tu Que eres una persona Que aprecia Los buenos regalos Entonces Los pones en tu Buró En tu Del baño Y no lo usa Y no lo usa Oye Pues que es maradito El regalo Un jabón Para no usarlo Para que Para que Usarlo Porque es un regalo Y que para que Vuela Mira Tu sabes Hay una cosa Que tu te puedes Dar cuenta Si eso de Pobre de rico Es fácil Un solo ejemplo Te voy a poner En las compañías Quienes son los que Hacen los regalitos En los trabajos El empleado Y el jefe El dueño El dueño Nunca tu lo ves Nunca tu lo ves Tu te das cuenta Que el angelito De pobre Cuando empiezas A poner la empresa Los regalos De regalos De esta compañía Cuando Heriberto Rosa Olga Y Roberto Formen parte del grupo Oye Es verdad Ya está yo Y no tengo nada En contra de mis compañeros Pero Pero debemos Ya que estamos Proijando El ambiente De compartir Lo primero Que deben estar Llamados a compartir Son los dueños Obviamente Para incentivar Que son los que más tienen Entonces pueden regalar mejor Exacto Y tu esperas Y tu sabes Y tu ahí entre Entre compartir Y vainas Te le puedes acercar A ese lugar Un pequeño Oye la cosa está dura Roberto Mira El don está A 48 con 10 Ahora No me está dando El dinero Para la gasolina Y tal vez Aprovecha Él se digna Tú eres un trabajador Bueno Tienes 15 años Con nosotros Auméntele ahí Que es ello 20 mil A Alberto Mensual No Eso no va a pasar Pero bueno Tú te das cuenta Que el angelito De pobre Cuando dice Que el primer regalo Tiene que ser de 100 pesos A 200 ¿Qué pasa? Cuando me establecen Cuota de regalo Eso eres pobre No porque me descuadro Entonces hay una discusión Para el regalo final Que tiene un tope también Sí, sí, sí Y siempre Tú te acuerdas del angelito Y cuando tú estás En una farmacia Escucha Tengo que regalar La fumada En una farmacia En una farmacia ¿Cuánto vale Sacar del abro? Sofía Haga eso 809-531-9650 Buenos días 531-9650 921 Buenos días Angelita Ya me Dale Pero a mí no me gusta Esa vaina Pues yo tuve mala experiencia Mi último angelito Fue en el colegio Y lo primero que dijeron Fue que el angelito Era de 700 Para adelante Yo Espléndido Por fin Agarré y compré Un perfume Un lolita Lempica Me regalaron 500 pesos Y un poloche rojo Que no decía Na Porque hasta rosa Agarra un leaky paper Ponle una CH Y un corazón Y por lo menos Voy a decir El chapulín Porque tú sabes Que hay que ser Amigo de gente Popi Tú sabes Que la popi Number one Ever Por encima de todo Que conocemos nosotros Es Daisy Meregil Claro La popi La popi 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 Es el único demón Que habla de los popis Si los popis Dice popi Meregil Que Que Angelito Es de pobre Pero que Secret Santa Es de rico Yo tengo un amigo Secret Santa Le puso Secret ya Oye Tengo un amigo Ese maldito Me lo estaba contando anoche Él se va para su fin Que el 24 Se visten todos De atuendos navideños Y hacen Secret Santa Wow Y yo no entendía Coño Es un maldito Angelito es rico Un maldito es rico O sea Secret Santa Secret Santa Sí Buenos días 536 96 50 Angelito Secret Santa Pero mira Está bien ese nombre Secret Santa Y no hay nadie Que aparezca Que se evita De Santa Bueno Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Buen día ¿Sabes que yo tuve Angelito como dice Este muchacho Pero ahí participaron Era una empresa Era un grupo Pequeño Y los jefes participaron Pero Entre ellos mismos Hermanos Que eran socios Los dueños Sobrinos Se hicieron Se hicieron Se hicieron una clase De regalo Mira Uno le regaló Al otro Una toalla Sanitaria No El otro Le regaló Un huevo De que el huevo De Mahoma Que cuando lo estaba Detapando Ya usted puede saber Esos son unos huevos Que venden los chinos Desde no sé Cuántos años Oye Cuando eso se explotó En esa oficina El huevo De Mahoma Le regalaron El huevo De Mahoma Pero esto fue una cosa Mire que Ustedes no quieran saber Gracias 531 9650 Son las 9 24 minutos De salimos a la mañana Hablamos de los angelitos Aquí en el Vamos a ver El angelito Mira me escriben por aquí Me dicen que Tú sabes que el angelito Viene siendo más de pobre Cuando tiene Dique Diablito El angelito que trae Diablito Lamentablemente Que eso es Reservimiento Está florando a través De un regalo Sí Mientras nos va regalando Sí Buenos días Buenos días muchachos Buenos días En el último angelito Que yo participé Entraron los jefes Y ya tú sabes La broma que se hicieron Entre ellos Hubo uno que le regaló Una arenquia Una jefa La más frivona del grupo Ya Buenos días Buenos días Pues ya Porque saben Sí ¿Cómo estamos? ¿Están bien los muchachos? Estamos bien Bien, bien Aquí Fajado Oye Los mejores angelitos Son los de los barrios ¿Por qué? Oye Esos angelitos Son más chulos Que el diablo Mira Siempre hay un policía Y al policía Cuando ese angelito Por ejemplo El primer día Te regalan ¿Verdad? Y tú sabes Que se arma un desorden Y se pierden Todos los regalos Por mi casa Hubo uno Que le han dicho Mira yo te dejé Un tres moqueteros Y salió el policía Diciendo Mierda Me dejaron tres moqueteros Y no encuentro ninguno Bye bye 9.25 minutos Buenos días Buenos días Buenos días Muchachos Un angelito Es de pobre Cuando se regalan Más de una ocasión Los ciclos Antes solamente Se hacen un regalo Villan Ya Es verdad Sí Además De que Hasta dos meses Dándose regalos Y después un final ¿Qué no van a hacer? Nadie ha hablado De lo que se come Un angelito de pobre Y lo que se come Un angelito de En un ciclo santa En el de pobre ¿Qué se come? Azopado Y cielito lindo Azopado Y cielito lindo Queso y nacho Ya Listo Que eso es la cosa Más chopa del mundo Cielito lindo El cielito lindo Es chopa Lo primero que Para que el cielito lindo Sea cielito lindo Tiene que ser Un plato plático En un plato plático No puede ser Normal de cristal El cielito lindo O sea tú agarras Loco O sea tú agarras Y convocas un grupo de gente Para brindarle una vaina Que no es nada O sea Que ni es mexicano Ni es Tex-Mex Nada No tiene identidad Ni siquiera Nacho y queso Nacho y queso Y carne molida Carne molida Pero lo que le echan De carne molida Es para tapar un chingue Para que se le vea Ay pero tú has ido A un cielito lindo Muy choco Yo fui a un cielito lindo Que Bien charro Ni lo voy a mencionar ¿Cómo se hace Su cielito lindo? No lo compré El padre Échale carne molida Y queso Y lo meten en el oro Y después Silve Nacho Pon uno Nacho Y la gente se sigue Ya Eso es todo Buenos días Dale También También espagueti 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 El angelito El angelito En un secret santa Una mesa de queso Buffets Y el queso del celito lindo Buffets O sea En los secret santa Tú vas a abrir A ver que hay Mira Chef in dish En la mesa ¿Qué se bebe? El angelito La vulgar cerveza Misil Bueno mi amor Pero No llega A misil no llega Mi amor Yo fui a uno Que había un botellón De un botellón En donde había Cóctel Y otro que había ¿Qué? Yo Papi no te vayas Lo primero que tú Llegas y encuentras Es una ponchera Plateada Llena de Llena de hielo Con varias botellas De pumante Y un camarero Que te pregunta ¿Qué usted desea tomar? ¿Qué usted desea tomar caballero? El cóctel ¿Lo quiere con fruta? ¿Piña o solamente con fruta? Es a nivel de DJ Topo A nivel de DJ Topo Se lo van pasando Pegándose Le saco la piña de abajo Eh toma Guaca Se pica como DJ Topo Entre todos Señores Al otro día sale todo el mundo Con bolita en la boca No es fácil llenar Una cubeta blanca De esa de pintura De ron blanco Y echarle culé No es fácil Dale buenos días ¿Cómo está muchachos? Por ejemplo Yo estoy en los dos Tú tenés un Secret Santa Y un Angelito Sí Porque la familia de mi esposa Es de aquí De Estados Unidos Ellos son O sea Dominicanos Pero son creyados de aquí Nacidos aquí Ajá Entonces ahí En el Secret Santa Ahí Pero en mi familia Que vinimos hace ocho años A la República Dominicana Que tenemos como dieciocho sobrinos Tenemos que hacer Angelito Para regalarle a ese grupo Muchachos Ay mi madre Entonces Entonces en el Secret Santa Lo que hacemos es Gracias a Dios Que la familia es muy corta Entonces Tú sabes que el promedio de gasto De regalo ahí Tú tienes que buscar Entre la familia de ella Por ejemplo Yo tengo que buscar 700 dólares Para regalarle a cada quien ¿Qué? ¿Cómo te digo? 700 Ahora 700 dólares Pero tú sabes que viene Ya hay especiales de Black Friday Ya desde ahora Ya las tiendas Mesa y todo En tu familia Que propicia la división familiar Me da un chimo Una vaina Se divina Tenemos que agruparnos Como en bohío Porque es que mi familia Es muy larga Entonces ahí es difícil Regalarle a cada muchacho A regalarle A comprar la vaina Mi novia Nada más tiene Dos sobrinos Yo a esos carajitos Ves a Tosarosa Y le compro Juguete bien ¿Y la esposa? Para mi la mía A mi esposa Ajá No, ya Ya le llevo dos regalos Y todavía me falta El de Navidad Pero entonces Uno se viste de rojo Todo el mundo va Con un poloche feo El 24 de septiembre Esa vaina Es bonito Sí, porque hay una vaina Que aquí tú tienes que comprar Tu poloche feo Es verdad Se llama Ugly sweater Ugly sweater Ugly sweater Sí, ugly sweater Y todo el mundo se viste Con un poloche feo Que está viendo en las tiendas Solamente para ese día Entonces, sí que es santa Ugly sweater Una cosa Pero entonces Del otro lado Tengo que vestirme normal Hasta como lo hiciste Para que acorda No importa Claro Ajá, mi hija Eres muy fuerte Mi amor Ojalá que gastes Muchos dólares En los regalos Sigue dividiéndote Mi vida Tanto que te lo pides Sigue Dúmame 30 minutos El ritmo de la bañada Es de 96.5 Ahí estás satisfecha Tú Sí, ya Ya yo sé que Lo mismo es secret santa La gente cool Los popis Hacemos Voy a hacer un grupo Yo te voy a decir Las cosas que los popis Ya no hacemos Por ejemplo Angelito Eso no es popis No, eso no es popis Si comemos pizza Vamos a un sitio Que la pizza sea la leña Un Vitos Un Forno Bravo Un Moriqueto Una manera Los popis Comemos de esa pizza Si vamos a un rayo de pobre Tiene que estar quemado Por abajo de la leña Exactamente De la leña Masa fina Masa fina Te puedo hacer una lista De cosas que hacemos Los popis No, deja ver Ya nos van a beber A los parques Vamos a juntar A un parque A estar con el trago Los popis regalan Un mini cupo En la azotea Del penthouse De cualquier amigo Si queremos beber Al aire libre O vamos A uno de los clubes En los que estamos Suscritos En los que tenemos amigos No, nos juntamos En el bulevar Cuando yo quiero beber Al aire libre Yo me junto Con mis amigos Y nos vamos Para el club náutico Nos vamos Para el club náutico Me estás pillando ¿Qué andan los popis? Mary Cooper Mary Cooper Y lo adidas Y lo adidas No, eso es de chopo Eso es de chopo Eso es de popis No, los popis no usamos eso ¿Y qué es lo que usan los popis? Elementos diferenciados Son las 9.32 minutos Ese ritmo de la mañana Ya venimos No se vaya nadie Así que Luego de los comerciales Conversamos con El buen amigo Alexei Tellerías Que está por aquí Hablarnos de una actividad Así que Venimos con él Son las 9.34 minutos Ese ritmo de la mañana Y estas cosas Me tiene loco ya Que está repetida dos veces Tenemos aquí Al buen amigo Al buen amigo Alexei Tellerías Y también a Renia Fermain Muy bien Aquí en el ritmo de la mañana Para hablarnos de una actividad Que es este fin de semana Empezamos hoy de hecho Comienza hoy Hoy Sí señor Con esta lluvia Bueno mira Con esta lluvia Y hoy Hasta el momento Se está portando bien El clima Y esperemos que se mantenga así Pero si no Como yo digo Somos performeros Y le entramos a todo Tú sabes que Antes de que te metas ahí Porque Aquí creo que Es una de las cosas Incomprendidas Por mucha gente Y cualquiera de los dos Puede Puede ampliar Lo que O sea Puede ampliar Uno voy a hablar De performers Y yo todavía Con el performer De los Grammy Exacto Me explico Me explico Tú ves Live performance No Ves Pop performance Bla 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 Y ahí está nominado Fulano tal Me encanta Pero el concepto La palabra Que uno la oye utilizar A gente como tú Que hacen cosas Que se pegan vainas Etcétera Y uno no los relaciona Entonces Para dejárselo claro A la gente ¿Qué es el performance? Ok mira Estoy buscando En la cuenta de Instagram Nuestra Que es el aranazo CL Yo estaba El arañazo Sí Pero bueno Obviamente Como no nos permite El aranazo Yo subí El sábado Una definición De un concurso Que dice Que performance Es una actuación Extraña En la que aplaude Sin entender Ahora Más en serio Performance Es una disciplina De las artes visuales Del arte contemporáneo Es jovencita Apenas tiene unos 60 años Que trabaja Desde y con el cuerpo Así como por ejemplo Los pintores Trabajan con un lienzo Y con pintura Los escultores Trabajan con piedra Metales Etcétera Los performeros Trabajamos con el cuerpo En Puerto Rico Se ve mucho eso Yo me tocó ver Par de vainas Caminando Y no en manos Traje a Renia Que es puertorriqueña Y que también Tiene un tiempo Trabajando Sí, sí, sí Puerto Rico Se va a levantar Yo voy el año que viene Para allá No hablemos de ese slogan Hay como un choque Con eso Es una vaina En Puerto Rico En Puerto Rico Todo ahora mismo Crea un conflicto Sí, porque la situación Está bastante difícil En Nueva York También me ha tocado Ver un montón Sobre todo En el ¿Cómo se llama? En el Washington Square No, estaba en el parque En el Moma Que es una retrospectiva De Marina Abramovic Que es como que la diva De la performance Que ha trabajado Con gente como Lady Gaga Para poner nombre Entonces en este caso Kilómetro Cero Que es el evento Que estamos apoyando Desde el Arañazo O más bien Que estamos gestionando Porque es nuestro En esta segunda edición Se llama Rituales de Isla La idea es precisamente Conversar A través de la ciudad Con propuestas Nacionales e internacionales Sobre este tema De sentirnos isleños O de ser isleños Sin saberlo Pero al mismo tiempo La preocupación Sobre esta individualidad Que se manifiesta En islas O sea Somos islas Que andamos por ahí Muy Muy Alejados De todo Y En tal fin Luego de una convocatoria En febrero Y de tener que Vernos en la tarea De decir Sí No Sí No Porque aunque hay muchas intenciones La cultura Hay que empujarla Para que arranque Llegamos a una selección De nueve artistas Internacionales Que están aquí presentes En el país Más seis En video Junto con unos Siete u ocho Artistas locales Entonces va a ser En diferentes espacios De la zona colonial Empezando hoy A las ocho En el centro cultural De España De ahí nos vamos A estar moviendo Por ejemplo Hoy terminamos En la espiral 313 Pero mañana empezamos En playa Montesinos Y terminamos en el CODAP El colegio de tita plástico O sea, en diferentes lugares Para que también el público Pueda tener acceso Y dialogar Conversar Hasta por qué no debatir Porque la pregunta clásica Y esa vaina es arte No sé Yo te lo pregunté Y lo discutimos una vez Sí, sí, sí Yo empecé a respetarlo Cuando tú me lo explicaste Es que es muy abstracto Tú puedes tener una idea Muy afórico Exactamente Entonces uno a veces Tiene la mente muy cuadrada Y hay cosas que no le encajan Y simplemente por no entenderla No las acepta No las acepta O no las comprende O no entrarle con la mente abierta Yo tengo la historia De una vez en un festival en Miami Hay un artista Que está haciendo su pieza Sale esta señora Yo estoy afuera ¿Tú no entiendo esto? Sí Ok señora, mire ¿Qué usted no entiende? No, ¿qué está haciendo yo? Bueno, vamos por partes Esa pieza se llama celebración ¿Pero él está feliz? Ajá ¿Pero él está fumando? Ajá ¿Él está como incómodo? Ajá ¿O se está incómodo para el cumpleaños? Usted, señora Yo no tuve que decirla Usted lo adivinó solita Pero igual La performance como todas las artes Tiene múltiples interpretaciones A veces lo que yo percibo No es exactamente Claro, claro Lo que De repente yo hice una pieza en Puerto Rico Que a la persona Hubo alguien que entendió Que tenía que ver con la veja en Yola Y no era ese mi tema Y se ofendió seguro No, no Yo lo que le dije fue Mira Me parece interesante esa lectura Porque Ahí está el prejuicio entonces No Pero incluso A veces también La performance trabaja Buscando Escandalizar De su amigo De su amigo que en paz De cáncer Francis Taylor Que él trabajaba Con el tema de la performance cotidiana O sea Hablamos de que él Su vida Era una acción performática Para lograr transformaciones O sea Por ejemplo Él andaba con Pearson En toda la oreja Y él Obligaba A tener que entrar A los lugares Donde no se permitía entrar Al Pearson Como oficinas públicas No, que te lo puede quitar No me lo voy a quitar Ah, no Yo voy a entrar Porque parte Del trabajo performático Es crear ruptura Y crear Y tal vez Lo que más le pique Mucho a la gente Es que Es directa La performance Es tal vez De todas las disciplinas La más En tu cara Porque es de frente a frente Y es en lugares públicos También Entonces La idea es eso Generar esta conversación Este interés Y este ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Tú ves? Y ese Por eso Estamos haciendo La zona colonial Que es un espacio Como que natural Para el tema Entonces Dentro de esos Nueve invitados Que van a tener ustedes Está Renia Renia, sí De Renia ¿Cuál es tu especialidad? Cada que te refieres ¿Cuál es mi socialidad? O sea Porque yo siento Como que cada quien Se especializa Como en algo Yo he visto ya No soy un experto Pero cuando uno anda Tanto en la calle Y ya uno A tantos lugares No se encuentra con cosas Y cada cosa Tú le empiezas a ver Diferente En Colombia También En Medellín Tú te encuentras Mucho de esto Y en México Y en Chile En Chile Lo han integrado Como el tema El tema político O sea De repente No es extraño En una manifestación Ver a cinco o seis Performeros Trabajando al mismo tiempo Pero háblanos de ti Bueno En esta ocasión Yo voy a estar trabajando Un tema bastante político Que es como reconstruir Una isla colonizada Luego de un huracán Pero es muy político Si nos ponemos aquí A hablar de Puerto Rico Terminamos llorando Bueno Yo siento por Puerto Rico Como siento por esta isla Como si fuese un hijo tuyo Con muchos amigos allá Sí Se está tratando De dar como una apariencia De normalidad Pero como te dije ahorita La cosa está bien complicada La situación es muy delicada Bastante complicada Así que voy a estar trabajando Estuve muy impactada Con el tema del cautiverio Y me encerré por Como unas cuantas Tres horas En un sitio muy pequeño Como parecía Como Como un tipo de cárcel O prisión Y en una celda Y ahí estuve Explorando Que era el cautiverio Simplemente O sea Ese fue el performance Y la gente Pues pasaba Veía Pero Es Trabajando Ese dolor Tanto social Como político De lo que me De las cosas Que voy escuchando En las noticias Etcétera Y lo que me impacta Ok Perfecto Pues ya lo saben Desde hoy Desde hoy hasta el sábado Desde el sábado En la zona colonial En la zona colonial Pásense por El Aranazo CL Que ahí está la programación También en nuestro blog Es elaranazo Punto wordpress Punto com Esta vaina De que interno Permita la ñ Es un lío Pero Estamos trabajando Ya por lo menos YouTube te deja ponerla Exacto Entonces Esa es la idea Cáiganle Esa es una experiencia Interesante Sobre todo Atrévanse A conocer cosas Que no conocen Valga la cacofonía Y Y si llueve No le paren Que Nos vamos a divertir Bajo lluvia Va a ser parte del No vamos a divertir Bajo lluvia Lo hace más Por ejemplo En el caso del tuyo Que tiene que ver Con Puerto Rico Y todo lo que está pasando Ahora Ciertamente Como tú dices Que Si quiere vender Una imagen de normalidad Cuando realmente No hay normalidad No Para no Porque La gente piensa Que nada más Porque Puerto Rico Es San Juan Es como decir Que Santo Domingo Es la capital Tienes toda la razón Entonces Aunque haya luz en San Juan Queda una isla entera Que todavía hay gente Que ni siquiera encuentra El techo de la casa Donde le cayó Y no hay luz en San Juan En pedazos de San Juan No, no Pero hubo un blackout Hace un par de días Ayer Todavía no ha llegado Me levanté con esa noticia Yo esta mañana Exactamente Bueno pues Trabajamos mucho la improvisación Así que si llueve Hay que trabajar con eso Claro Sí, sí, sí Ya lo saben A los que quieran expandir Y vivir nuevas experiencias Expandir sus horizontes Y su sensibilidad artística Yo le agradezco a Alexey La vez que se tomó el tiempo De explicarme Porque me expandió un ching La mente en ese A entender Y creo que Con la conversación De hoy aquí También hemos ayudado A mucha gente A entender Y a expandir un poco eso Y que vivan la experiencia Acerca que vayan por allá A nivel Y les acompañen en esto Gracias A Renia Fermán Muchas gracias Y a Alexey Tellería Por venir por aquí A hablar de esto con nosotros Gracias Pásala bien Muchas gracias Sí, ya tú sabes Ya venimos con más Venimos con el final del programa No sabemos por dónde andan Peter Eh Y Ah Eduardo Eso Venimos con el final ya Son las 9.48 minutos A la mañana Y te Recuerda que tu carro Lo ves todo para ti Tu taxi A veces tu oficina Pero siempre ha sido tu bebé Por eso cuando se trata de piezas Para que no dejes de andar Solo piensas en las mejores Y todas las encuentras En autopartes americanas ALD Aquí está Tenemos las piezas Que buscas para tu vehículo Americano japonés Llámanos al Ocho cero nueve Cinco cuatro siete Veinte treinta y cinco Y en cuenta lo que buscas Para que tu bebé No deje de rodar Autopartes americanas ALD Las mejores piezas Al mejor precio para ti Calle Moca Número sesenta y seis Entre Tunti Cáceres Y Peña Valle Y en Black Friday Y en Black Friday San Bill te da más Al mostrar un consumo mínimo De mil quinientos pesos De las tiendas participantes San Bill te da un bono De quinientos pesos Para que lo disfrutes El día del Black Friday Duplica tu bono Al pagar con tus tarjetas Van reservas Promoción válida Desde el siete Hasta el viernes De noviembre De dos mil diecisiete Para mayor información Ingresa a nuestras redes sociales Como arroba tu San Bill De O Y porque viene tu gente O porque ya casi es Navidad Comenzó la temporada de Renovar Renovar con Innova Centro Desde el doce de octubre Al quince de diciembre Ofertas diarias En todos los departamentos Innova Centro Kennedy, Luperón, Mano Guayabo Sigue nuestras redes O el hashtag Renovar Para ver Las ofertas De cada Día Y ya Finalmente ¿Dónde está? Se me ha perdido Esta es la hoja Óptico Oviedo Te trae el pre-Black Friday Espectacular Desde este diecisiete Al domingo diecinueve Viernes diecisiete Al domingo diecinueve Aprovecha Gran oferta De un veinticinco por ciento De descuento En todos los cristales Antireflejos Progresivos Digitales Transition Y mucho más No te lo puedes perder Veinticinco por ciento De descuento En todos los cristales De Óptica Oviedo Oferta válida En todas nuestras sucursales A nivel nacional Óptica Oviedo Más que óptica Algunas restricciones Aplican Saludos Ando yo siempre leo El saludo al final Estamos en la parte final Del programa del día de hoy Y todo el mundo Yo conocí la banda Coldplay Cuando una de sus canciones Fue parte del soundtrack De una película del dos mil uno Esa canción fue número uno De una estación Que para entonces Yo escuchaba mucho Que se llamaba Rayo Listín Ya no existe La canción se llama Yellow Pero la La película No recuerdo el nombre De la película Y la banda La película La banda Coldplay Tenía tiempo ya No sé cuántos años tenía Pero realmente tenía tiempo Yo no la conocía La conocí Por esa canción Y desde ese día Yo me hice fanático De Coldplay De hecho Son de las cosas Que tengo en mi Vodka List Que debo de hacer Ir a un concierto De Coldplay Aquí hay mucha gente Más legendarias Del rock en español Interpretada por una de las bandas Por decirlo La banda más importante En mi opinión No sé Ya cada quien opinará Cuál es la más importante Del rock en español En mi opinión Soda Estéreo Y la canción De Música Ligera Que creo que es del ochenta y cuatro Por ahí Es de los ochenta Realmente la canción Tuvo una Un resurgir Cuando en el En el disco doble Del concierto De la gira Del tour final De la banda Pues grabaron canciones En cada En cada una De las presentaciones Y la última fue En el estadio este grande De Argentina ¿No se me olvidó el nombre? Ni idea Que ahora se me olvidó Que es un barrio Un barrio Que hay un equipo ahí Así se llama Fue en ese estadio Bueno Me olvidó el nombre del estadio A mí se me olvida todo Pero ellos interpretaron Esta canción Y sorprendieron a la audiencia El audio no es muy bueno Pero la emoción Sigue siendo la misma Vamos a oírla Un chin Aquí en el ritmo de la mañana Se me engrifan los pelos Hasta los pelos Que no se engrifan Que ya están engrifados Pero Son las nueve y cincuenta y trece Pregunta ahí Coabreo Que si vienen aquí A RD Que si cantarán Extranjero de toque profundo Vale alegría De Toño Rosario Puede ser Puede ser El estadio es la plata Para que ustedes vean Como se escuchan Esa gente Cantando en español Así mismo Escuchen ustedes cantando en inglés Oíste al evento Sí ¿El qué? Se llama la plata El estadio en Argentina Me dice para aquí Que es el estadio De Loja Junior En Las Bomboneras Bueno Si te lo dijo en Argentina Debe estar Me ha dicho alguien Que fue allá Si me vengan a Paula Que ella estuvo por Argentina Vi a Argentina ¿Eso es en Argentina? Sí Estuvo por allá Se estuvo por Argentina Esto es una boluda Estuvo estudiando Boluda ¿Sabes que yo tengo Un primo que vive en Argentina? Ajá Él me invitó para allá ¿En Argentina? Cuando me dijo Cuando había que volar Para llegar a Argentina Le dije Lo voy a pensar Sí ¿Sabías que los argentinos Hablan como las gallinas? ¿Cómo? ¿Qué quiere que te diga? Sos un boludo Eduardo De verdad que lo sos Estaba dando rena solta Estaba dando rena solta Tu talento Allá tú no lo ibas a ver Bueno La canción está genial Y ojalá que alguien Se anima a traer a A Coldplay Atención Vainadía Sí hay igual Claro pero si trajeron A Peter Setera Setera ¿Verdad? Peter Setera Pero si ya de rueda Lo trajeron Buena Por eso te digo Y hubo público Full pero full Ahí hay un público De Coldplay Y lo mejor del mundo Es tú ver artistas Que Que tú admiras Yo por ejemplo A mí me encanta Luis Miguel Y cuando fui a ver Los altos de Chabón Hace cuatro años Fue una de las mejores experiencias Sí Luis Miguel Esa experiencia fue excelente Julio Iglesias Julio Iglesias Duro Mira hay artistas Que la gente debería de verlo Aunque no le guste Por ejemplo Luis Miguel Sí Total Un showman De verdad que sí O Sting Que lo vi en el año 2011 Sting muy duro Locura Sí 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 Hay artistas que Hay que verlo sí o sí El lápiz consciente Hay que verlo Sí o sí Bueno ya yo lo vi en el lápiz Ya yo lo vi también Bruno Mars y Justin Timberlake Vi un ching de Justin Timberlake Ya vi a Bruno Mars Gracias Viste un ching porque no te gustó la cantidad de tiempo de Ferra Mamá Claro De Justin Claro Pero por lo menos ya lo vi Ay pero el show estuvo genial Entiendes Ya lo vi En Bigola Sí 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 Me falta Incubus Me falta Incubus Tengo que ver Incubus Pero bueno ahora se ve barato Porque ya como no te han pegado Exacto Igual que trajo Chili Peppers Sí Ay yo lo quiero ver Yo quiero ir a un concierto Porque quiero ir solo A este que voy a decir El de Slipman No puedo llamar a mi esposo Porque ya me la van a matar Tígale cuando abre Muchachos Con un ojo podo No es un concierto para ir con mujeres Yo podría ir con mi esposo Y hago much y todo ¿Qué es lo que tú haces? Muchach Muchach No es muchach Wannabe Claro yo no soy wannabe Mi esposo era vocalista de una banda Así que no soy una femenina Él sí es No importa Él sí No estuve en esa etapa de su vida Con él yo me podía ver Slipman So estuve en esa etapa de su vida No soy una wannabe No No Que quiero ver el último concierto Pero no acaba de salir a ningún lado Desde ellos de Gusano En México por cierto que hicieron ¿Ve ellos de Gusano ya? The Day of the Gusano Day of the Gusano Lo hicieron en México Bueno pues está genial la canción de Coldplay La interpretación de Música ligera Música ligera Música ligera Está buena esa sí Nos vamos ¿Cómo decía que Charles Manson se está muriendo? ¿Qué? Charles Manson Sí, sí Charles Manson ya se está muriendo No sé qué hace vivo Le tenían que hacer Le tenían A principios de año Tenían que hacerle como una operación Y el juez dijo Está muy débil Mándalo para cáncer Ya que se muera Está muy débil No lo pere nada Y ahora está interno Tiene 3 días interno Y tiene 7 policías al lado Está en una habitación Y tiene 7 policías al lado Así Esperando su momento Ya De partida Esperando que se mueva mucho Para un macanazo ahí mismo Él mató a la esposa embarazada Del director este de cine Del pianista ¿Cómo se llama? El director de esa película Que no puede ir a Estados Unidos Porque está Lo acusan de haber abusado De una menor En 1978 Por ahí Más o menos 82 O sea Yo sé que Yo sé que él mató Mucha familia En 69 Charles Manson Él tiene Tatuada El símbolo nazi Que no muere en paz En la frente Que no muere en paz La vida es una La vida es injusta ¿Cómo es posible Que Charles Manson Todavía esté vivo Tan dura Coño, sí Si oye No le hagas eso ¿Qué por lo que tú dices? Venga Déjame ver No lo voy a decir mañana Igual Vámonos Vamos a cerrar Con ese tema No, no, no Ya no hay tiempo Mis niños Dale Coge 3 llamadas Y vamos 3 llamadas Dale Pero por lo tú No, ponlo tú Ponlo tú Ponlo tú Ponlo tú Ponlo tú Ponlo tú Dímelo, dímelo Que lo voy a poner No, no Tú le dijo de Hochi Ponlo tú Dímelo que lo voy a poner Dale Nada más que Ay, coño No, no Ustedes son un hijo de ríos Ven, déjame Ven, déjame No, no Que Dios los perdone Que Dios los perdone Hijo de ríos No, no, no Jamás Ustedes son bien Nos vemos mañana Cuídense mucho Por la mi interés Vaya, vaya 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 En este país Yo soy Popi 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 Nos vemos en San No, nos vemos mañana Aquí que me llena el trabajo Pendeja Oye la esta Nos vemos